hola a todos como están sean todos muy bienvenidos a este nuevo webinar el primero del año 2021 que estamos ofreciendo desde el lpi y bueno estamos viviendo con todo con un tema que va a ser sensacional digamos porque a ver es algo que es del interés de muchísimos y justamente nosotros desde el lpi queremos traer esto para para compartir con todos hoy vamos a estar presentes a ver que les habla juan ibarra también nos acompaña el señor césar brod y hernán pachas les dejaré luego a cada uno que se presenten un poquito y le voy a estar explicando un poquito lo que sería la dinámica del día de hoy lo que queremos justamente es explicar digamos como a través de tres sencillos pasos digamos de sencillos pueden digamos tener más oportunidades para obtener digamos acceso a un nuevo trabajo o algo laboral consiste básicamente en digamos resumiendo un poquito y es lo que vamos a estar charlando entre los tres el día de hoy primeramente toda persona digamos que está en el área de ti principalmente lo ideal sería principalmente si estas personas están buscando una nueva oportunidad laboral y no la están encontrando es buscar un centro de entrenamiento del lpi esto consiste básicamente en que a ver todas las personas que hoy están abocadas del mundo del linux en el mundo de open source y tienen esos conocimientos y quieren digamos aprovecharlos para poder trabajar dentro de una empresa lo que pueden hacer es justamente tratar de avalar esto certificarse entonces el primer paso sería justamente ir tras centros de entrenamiento oficiales que serían nuestros partners del lpi digamos para capacitarse obtener una preparación para poder tomar un examen del lpi el segundo paso consiste claro en ir tras el examen y aprobarlo es muy importante que aprobemos estos exámenes una vez que prueban a ver ya tengo el certificado ya tengo la capacitación ahora y el dedicado que pueda avalar eso el tercer paso es una iniciativa que hoy estamos trayendo para este 2021 en adelante para todos que es justamente la oportunidad de que cada persona certificada pueda recibir ofertas laborales a través de otros partners nuestros dentro del LPI. Básicamente consiste en que la persona va a tener acceso a un portal que hoy nosotros le llamamos People Portal. Dentro de este portal van a estar recibiendo, digamos, notificaciones, claro, cada uno va a tener la opción de marcar si quiere o no recibir estas ofertas laborales y una vez que lo reciban van a estar postulándose si así lo desean a cada una de estas ofertas laborales que van a venir nuevamente de partners nuestros que hacen parte de otros programas y que van a estar, digamos, en búsqueda de nuevos personales para incorporarlo en sus equipos. Entonces, como había mencionado, el día de hoy queremos estar profundizando un poquito esto que acabo de mencionar, explicar básicamente la importancia, el porqué y cómo fue que llegamos a la decisión de poder ofrecer esto a todos. Principalmente, digamos, tenemos presente también a nuestros dos ejecutivos, a César y Hernán, quienes están disponibles, así como yo también, para realizar, digamos, para responder a todas las preguntas que puedan tener. Nosotros vamos a estar charlando, vamos a estar compartiendo también experiencias, comentando un poquito también, digamos, casos, casos de éxito en la cual muchas personas obtuvieron sus primeros empleos, obtuvieron mejores empleos a través del uso del código abierto en sus experiencias profesionales. Y nada, quiero dar un saludo justamente y ya presentarlo al señor César Brot y Hernán Pachas. Por favor, si pueden activar sus cámaras y presentarse al público. Hernán y César, bienvenidos. Gracias, Juan. Muchas gracias por esta introducción muy amable. Estamos como siempre, para nosotros es una alegría inmensa estar aquí con ustedes y además que tenemos un contenido preparado por nuestro colega y amigo Hernán Pachas para hablar de esos tres pasos. Estaremos aquí yo, Juan, Hernán y con mucho gusto también Rafael Peregrino de LPI, que también podrán nos ayudar con sus preguntas y de alguna manera después de la ponencia o mismo durante la ponencia, la idea es que aquí possamos tener alguna cosa muy interativa. Entonces, si tienen alguna duda, pueden preguntar en el chat de Facebook, en el chat aquí de Zoom, en el chat de YouTube, que nosotros vamos a estar monitorando y intentar contestar todas sus preguntas durante esta ponencia. Y así nomás, dejo la palabra ahora para Hernán, que también es quien va a iniciar la ponencia. Pero estamos aquí a disposición de todos durante todo el tiempo de la ponencia y después también, porque Hernán, por supuesto, va a dejar nuestro contacto con vosotros para que nos escriban si siguen con alguna duda. Hernán, contigo amigo. Gracias, César. Gracias, Juan. Juan ha resumido muy bien lo que vamos a ver el día de hoy. Como sabrán, nosotros tratamos siempre de ser muy dinámicos. Los temas formales no es algo que nos caracteriza, sino más bien algo de más acercamiento. O sea, nosotros creo que desde LPI lo que buscamos es tener más acercamiento con las personas, más acercamiento con la comunidad, más acercamiento con la industria, con el gobierno, porque pensamos y creemos que eso es una fuente en la cual nos permite tener una mejor comunicación con todos los actores de este ecosistema basado en open source. Nada, creo que lo dicho por Juan y César resume todo lo que podría haber dicho yo en cuanto al contenido de esta charla. agradecer también a todo el equipo de LPI que está detrás. Acá hay un equipo que no se ve, pero que siempre está apoyándonos. Katelyn, Kevin, Rafael. Bien, entonces comenzamos para no avanzar, además de no demorar mucho. En primer lugar, siempre en las presentaciones comienzo hablando de la misión de LPI, de Linux Professional Institute, porque pienso que es importante que todos conozcan cuál es el verdadero motivo, el verdadero motor que a todos los que estamos dentro de LPI nos fortalece para hacer esto realidad. Es que en realidad lo que nos promueve es cómo hacemos que las personas que trabajan con el open source puedan encontrar nuevas oportunidades. Cómo esas personas puedan promoverse si están en un trabajo, cómo puedan ser valorados sus esfuerzos y sus habilidades académicas, sus habilidades, todo ese conocimiento que puedan tener. Cómo estas personas pueden encontrar nuevos empleos donde puedan valorar mejor su talento que tienen. Y también si tienen emprendimiento, cómo puedan surgir a través de eso. El hecho de las certificaciones que ofrecemos al día de hoy solamente es una herramienta. Pero lo que tratamos en lo posible es hacer que todo este ecosistema pueda estar alineado a lo que la industria exige. Que siempre es tener personas con habilidades, con capacidades, con talento. No importa el género, no importa de dónde vengan, no importa todo este tema de tratar de encapsular a ciertas personas en un estado. No. Tenemos que dar oportunidades a todos por igual. Eso es lo que nos promueve y eso es lo que nos motiva. Somos una región sin fines de lucro que nace en Canadá en el año 99 y tiene afiliados por todo el mundo. Somos un distribuidor neutral. Una persona certificada en LPI puede estar trabajando y puede operar bajo cualquier tipo de plataforma Linux. Llámese distribuciones de Linux, de Centos, Fedora, Debian, Ubuntu, Mandriba. Para cualquier distribución. Porque nosotros nos centramos en el core de Linux, en el kernel de Linux y cómo realmente se puede trabajar bajo cualquier aplicación, bajo cualquier tipo de herramientas que puedan trabajar bajo una plataforma ofensores. Y el desarrollo de nuestras certificaciones siempre está desarrollado desde la comunidad. Entonces yo pienso que esto es importante siempre mencionarlo para que sepamos qué es LPI y cuál es el rol que cumple dentro de toda esta gama de acciones que se realizan a través de la profesión. La agenda del día de hoy, si bien es hablar de estos tres pasos, nosotros no podríamos hablar de los tres pasos que son importantes para encontrar esas oportunidades si no conocemos sobre la oferta y la demanda de la tecnología de nuestro Open Source en el mercado. Entonces vamos a hablar sobre eso. Ese va a ser el primer punto. Hablar. Luego las habilidades que tienen mayor demanda al día de hoy. El mundo ha cambiado. Al día de hoy, luego de pasar casi un año, luego de encontrar esta pandemia que afecta a todo el mundo, aceleraron los procesos de adopción de tecnología en el mundo, donde el Open Source ha tenido una de las más claras ventajas frente a otras tecnologías. Hablaremos de eso. Luego también hablaremos de un reporte de la demanda laboral que fue hecho en el 2018. Es el reporte más reciente que tenemos sobre la búsqueda de trabajos y cómo se encuentra la industria, qué es lo que opinan más de distintas empresas, entre grandes, medianas y pequeñas, sobre qué tipo de talento están buscando y cuál es el futuro. Y para eso vamos a hablar sobre el futuro. Para hablar del futuro, tenemos que hablar de dónde me encuentro el día de hoy. O sea, ya sé cuál es la demanda, ya sé cuál es la oferta, ya sé lo que es un reporte que ya está elaborado por un grupo de empresas. La pregunta de ahí viene a ser, ¿y yo? Ok, ¿dónde me encuentro realmente? ¿En cuál de estas acciones dentro de este mundo tan competitivo, dónde me encuentro yo? Y una vez que cada uno, de manera consciente, sepa dónde se encuentra, vendrían acá los pasos a seguir, que como bien mencionó Juan, en manera de resumen, es una propuesta. Nosotros en el EPEIN no tenemos la llave, ni tenemos la clave, ni tenemos la bolita mágica de saber cuál es la ruta a seguir de manera clara. Pero sí podemos dar algunas opciones. Y dentro de estas opciones, es el paso que nosotros pensamos que es el que se debe seguir. Las preguntas, lo pongo al final, porque sirve de preguntas finales, pero estamos abiertos a que ustedes nos puedan hacer sus preguntas, comentarios, en cualquier momento. Hernán, ya que estamos abiertos para las preguntas y comentarios a cualquier momento, había una pregunta aquí de Zoom, de José Manuel Pizarro Pérez, que preguntaba si tenemos libros oficiales de preparación para esas certificaciones. Le contesté diciendo que tenemos en learning.lpi.org los materiales que están disponibles por LPI y que justo si accede a learning.lpi.org, que Rafael también escribió el enlace, allí en el Q&A, y voy a poner también en el chat todo eso. Estamos incluso buscando personas para que nos ayuden con la producción de los más diversos materiales. Hay una pregunta también, esa viene de Facebook, de Eduardo Montenegro. Buenos días, yo vivo en Ecuador, y mi pregunta es si podría cursar las certificaciones desde mi país. Felicidades y tengan un excelente día. ¿Quieres contestarla, Hernán? Sí, estamos próximos ya a que los exámenes en español se vienen a través de nuestro socio Wilson View. Estamos ya, como se dice, estamos a pocos días de liberarlo, así que lo que te puedo adelantar es que sí, las certificaciones están disponibles en todos los países, hasta el día de hoy están en algunos lenguajes, en algunas lenguas, y estamos ya a prontos, próximos a liberarlo en español. Así que, respondiendo a tu pregunta, los alventes en Ecuador van a poder darlo en cualquier parte del mundo en idioma español. Creo que eso es algo que siempre andan preguntando, y la respuesta es que sí, pronto. O sea, no va a pasar de enero que van a tener disponibles para que puedan tomar el examen en español. Muy bien, y por favor, César, Juan, Rafael, en cualquier momento si hay más preguntas, esta es la idea. La idea es que sea dinámico, que las personas no se queden sin ninguna pregunta, sin responder. Trataremos en lo posible de poder responder sus consultas y abiertos a cualquier comentario. Muy bien, Hernán, las preguntas que siguen también es que Cristian nos pregunta acerca de la disponibilidad de los diseños en Perú, y Máximo Gonzalo pregunta en Argentina, con quién puede contratar para hacer los diseños. Yo creo que al final podemos visitar el sitio de RPI y mostrarles cómo descubrir un partner en su región, ¿no? Sí, sí, es correcto. Les adelanto, y voy a poner el link también allí, que en el propio sitio de RPI puedes encontrar los partners de RPI en tu región, hacer el contacto directo acerca de la cuestión de los exámenes, entrenamiento y todo más. Es correcto, tenemos, sin temor a equivocarme, en cada país hay al menos dos socios nuestros que están trabajando ya dentro de nuestros programas de entrenamiento, tanto universidades como centros privados de enseñanza, ya forman parte de la comunidad LPI, y como dice César, nosotros te invitamos a que puedas visitar, al final vamos a colocar los enlaces y les vamos a mostrar también cómo ustedes pueden encontrar algún centro de entrenamiento oficial de LPI. Ok, entonces hablamos sobre el primer punto que es la oferta y la demanda de tecnología Linux y Open Source. Entonces eso es un tema bastante, que siempre uno habla, ¿y dónde? ¿Cómo está la oferta y cómo está la demanda? O sea, pues lo real es esto, lo real es que para que haya un punto de equilibrio, como todos siempre lo deben saber, los que no lo saben, para que sea oferta y la demanda debe haber un punto de equilibrio. Este punto de equilibrio es en el cual la oferta y la demanda deben estar en un balance casi perfecto. ¿Qué es lo que sucede al día en el mundo Open Source? Que la demanda es muy grande. Hay muchas empresas que han comenzado a utilizar Linux y Open Source, en sus actividades diarias, han migrado al Cloud Computing, han migrado servidores, han migrado aplicaciones, y eso es lo real. Hay muchas empresas que están utilizando software libre, hay muchas empresas que están desarrollando software libre, hay muchos servicios que se están ejecutando sobre Linux y Open Source, hay mucho desarrollo de software bajo la tecnología Open Source, y cómo ustedes lo pueden ver esto, porque ustedes imaginan que tienen en sus casas sus smartphones, tienen sus Smart TV, tienen un modem, tienen una línea blanca, tienen autos, y donde vayan al día de hoy, todos los equipos están funcionando con un motor que está basado en Linux, y el desarrollo de estas aplicaciones que se están montando al día de hoy, también están desarrolladas sobre Linux y Open Source. Se han implementado muchas arquitecturas basadas en Linux y Open Source, hay muchos proyectos de migración, no solamente en las empresas, también en las universidades, también en los gobiernos, hay muchas nuevas tecnologías en los dispositivos basados en tecnología Open Source, entonces, esta demanda que debería ser igual a la oferta en el tema de empleo, ha aumentado. Hay mucha demanda. ¿Y qué pasa con la oferta? ¿Qué pasa con este recurso humano que debería atender esa demanda? Aquí está la escasez. Hay poco equipo técnico especializado, no digo que no haya, digo que hay equipo especializado. ¿A qué me refiero especializado? A que realmente conozcas sobre la tecnología que está usando a profundidad. Hay pocas empresas especializadas, existen empresas, pero son muy reducidas, y estas pocas empresas reducidas están atendiendo hasta donde pueden con esta demanda que está sucediendo. Hay pocas universidades que están especializadas en el manejo del Open Source, hay algunas que han avanzado, pero existe todavía una gran demanda por la parte de las universidades. Y por ende, hay pocas personas especializadas en el manejo de la tecnología Open Source de manera muy, 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 muy especializada. Entonces, este punto de equilibrio que tenemos al día de hoy no concuerda. Hay mucha demanda y hay poca oferta. Entonces, ¿qué pasa cuando esto sucede? Entonces, una empresa comienza a requerir algún tipo de recurso para que puedan atender esta demanda. ¿Y qué es lo que sucede? Lo que uno espera, que va a llegar una persona que realmente conozca el tema, porque a veces uno, cuando pone un aviso para reclutar a nuevo personal, dice que conozca sobre el sistema de Linux, que conozca sobre programación, que conozca sobre algo. Entonces, cuando uno dice que conozca, espera pues que venga realmente una persona que sea el gurú. Y esta persona que es el gurú llega al trabajo y cuando está en el trabajo, realmente no demuestra que esas habilidades son las que le corresponden. Las empresas normalmente van y buscan a los interesados de la institución porque piensan que son especialistas de TI. Y cuando salen, ingresan, se dan cuenta de que no, que todavía es una persona que está en el proceso de aprendizaje técnico. De repente puede tener muchas habilidades en los temas de gestión, pero en la parte técnica, que es por donde uno inicia, no lo tiene totalmente fortalecido. Igual sucede con las universidades, con las escuelas, con el gobierno. Dicen, no, vamos con la vanguardia, vamos a hacer muchas cosas nuevas. Pero cuando se dan cuenta, no tiene el equipo necesario para poder ejecutar estas actividades. Entonces, ¿qué pasa con la calidad de lo que uno busca? No va acorde con lo que uno desea tener. Y esta calidad de un producto o servicio requiere maduración. O sea, nada nace de un día para otro. En todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida diaria, requiere una maduración. Requiere un inicio, un proceso de aprendizaje, para luego tener cierta maduración en algún tipo de materia que uno vaya a tener. Entonces, esta maduración llega cuando un equipo de calidad es el que probablemente genera productos y productos y servicios de calidad. O sea, alguien de calidad, cuando ya maduró, esta persona de calidad va a poder brindar productos y servicios de calidad. César, hasta acá, Juan, ¿alguna consulta, por favor? Hasta aquí estuvimos respondiendo algunas preguntas que nos estuvieron haciendo, por ejemplo, en el canal de YouTube. Básicamente estaban preguntando, por ejemplo, también desde Perú, cómo encontrar centros de entrenamientos. Y nada, ya estuve respondiendo, ¿verdad? Estuve compartiendo un enlace en YouTube, en donde todas las personas que entren básicamente van a poder filtrar por países o por región para poder encontrar cuáles son los centros de entrenamientos oficiales con los que opera el EPI. También Andrea García estuvo comentando en el chat del Zoom lo que estuviste mencionando, como diciendo conocedores con autoestima alta versus profesionales certificados, ¿verdad? Que es lo que estuviste mencionando acerca de la importancia justamente de esto, ¿verdad? Entonces, hasta aquí tenemos eso. Perfecto. Perfecto. Y creo que lo que menciona, no escuché el nombre bien, pero es cierto, la autoestima es algo importante y la autoestima de las personas es una habilidad blanda. Y esas habilidades blandas deben fortalecerse. En el EPI nos encargamos de fortalecer las habilidades duras, esas habilidades en el manejo de la tecnología. Y es hacia donde debemos seguir, o sea, es lo que nosotros estamos tratando de construir. Y esta construcción la hacemos de la mano con la academia, de la mano con la industria y de la mano con el gobierno. Y hablando de esto justamente, de estos pilares en el mercado, podemos hablar que existen cuatro pilares en todo ecosistema. Está el gobierno, está la academia, está la industria local y la industria global. El gobierno cumple una labor muy importante porque es el que, de alguna manera, va a focalizar cuál es la línea de acción en los siguientes estados, en los siguientes años. Gobiernos que al día de hoy han tomado la decisión de hacer la migración al software libre, puedo decir, porque ya hemos tenido contacto con ellos, es el gobierno, por ejemplo, de Cuba, el gobierno de México, que está haciendo una labor de migración, el gobierno de Argentina, el gobierno de Bolivia, que tiene aspectos ya muy, muy decididos, por ejemplo, en cuanto a que el año dos mil veinticinco ya deberían estar con estas migraciones al software libre. Tenemos también el gobierno, por ejemplo, como Andalucía, que hace poco me reuní con ellos y también están focalizados en esa dirección. Entonces, ellos cumplen una labor muy importante en todas estas acciones que se pueden realizar a través de la migración al software libre. Por otro lado, también tenemos a la academia, que cumple una función muy importante, porque en la academia, llámense en colegios y en las universidades, se forjan a estos futuros personas que van a tener habilidades en el manejo de la tecnología. Algunas universidades, como he mencionado, ya están embarcadas, ya están sumadas a nuestra comunidad y están haciendo los arreglos necesarios para poder incluir dentro de su malla curricular los temas, los cursos de certificación del EPI. Y esto por una sencilla razón. El mundo ya cambió, el mundo ya viró. Lo que al día de hoy la industria está requiriendo son profesionales más técnicos, que conozcan mejor la tecnología, que puedan desarrollar mejores soluciones. Por otro lado, también está la industria local, me refiero a local, cuando es la industria de cada país, muchas veces se habla de la autonomía tecnológica, de cómo hacer que los países comiencen a producir su software, cómo hacer que los países comiencen a hacer que sus compatriotas puedan desarrollar nuevos productos, nuevos servicios. Pero eso se tiene que hacer de la mano con el gobierno y la academia. Nadie va a poder hacer nada solo. Entonces tenemos que estar todo este tema alineado. Y cuando hablamos de industrias globales es porque vamos a tener personas que puedan apoyar, no solamente la industria local, o sino también poder ser personas que puedan exportar, que puedan estar en cualquier país, ya sea en Perú, ya sea en Argentina, en México, en España, o en cualquier lugar del mundo, que puedan brindar algún servicio remoto. Hoy, como mencioné, el mundo cambió. Ya el tema presencial es algo que no podemos hacer por un tema que nos afecta al día de hoy a todos nosotros. Y muchas, muchas empresas están optando por requerir recursos que puedan trabajar en sus casas. Y cuando hablamos de sus casas, hablamos de que pueden trabajar a 100 metros de donde está la empresa, o como puede estar a kilómetros de donde está la empresa, millas de donde está la empresa. Entonces, los segmentos del mercado global están disponibles. La pregunta aquí es, ¿cómo puedo acceder a esas oportunidades que me va a ofrecer el mercado? ¿Qué habilidades requieren mayor demanda al día de hoy? Antes de avanzar con este punto, Juan, César, ¿cómo vamos con los chats? Sí, Hernán. Tenemos algunas preguntas en el Zoom. Por ejemplo, Gerli Mieses estaba preguntando. Decía, saludos de Santo Domingo, República Dominicana. Me gustaría saber qué consejos me darían para dar servicios a pymes. Y esto se beneficia en el sistema y herramientas open source. Bueno, quisiera responder un poquito a esto. Justamente le estaba volviendo a replantear la pregunta a Gerli. Pero, a ver, un consejo que yo puedo dar, que en un momento dado también estuve impartiendo, digamos, de manera como emprendedor, ofreciendo también servicios a pymes. Es, bueno, es buscar un producto que sea open source, en el cual, digamos, puedas tener, digamos, cabida también para poder ofrecer estos al mercado. Buscar y especializarte en estos. Y luego, es nada más que de repente analizar bien el mercado, digamos, hacer un estudio mercado fondo para poder ver, digamos, cuál es el público objetivo y cómo ofrecer principalmente, estudiar a todos los demás, tal vez competidores que tengas. Esto es nada más, digamos, respondiendo específicamente a la pregunta que hiciste sobre cómo ofrecer servicios a pymes a través de open source. Hay una gran variedad de productos hoy, open, que uno puede hacer uso, pero, a ver, solamente para poder aclarar y que no quede ninguna duda. Aquí lo que vas a ofrecer es justamente servicios. Estos productos open source no son comercializados. Lo que vos vas a hacer es justamente cambiar tu idea de negocio en la cual vas a ofrecer un servicio. Entonces, tu negocio realmente va a ser, por ejemplo, a ver si tenés alguna aplicación que es open, el negocio tuyo va a ser el de ofrecer el servicio como infraestructura, por ejemplo. O, digamos, en asistencia al cliente. Entonces, lo que deberías, digamos, analizar es, por ejemplo, dónde vas a ofrecer, dónde vas a tener alojado este producto, en qué infraestructura vas a tener o lo vas a estar haciendo on premise dentro del local mismo de los clientes. Entonces, es una gran variedad, digamos, de temas que puedes ir trabajando en paralelo. Claro, y luego le provees estos productos open source al cliente. Repito, lo que no vas a comercializar no son estos productos open. Lo que vas a vender es el servicio en el cual tú te vas a especializar para poder acercar al mercado. Creo que César también quiere aportar algo. Sí, justamente la cuestión toda es cuando menciono las pymes, creo que estás mencionando las que están localizadas cercano del lugar donde tú vives. Yo quería dar un ejemplo que se pasó aquí, muy cercano, bueno, en mi ciudad, cuando empezó la pandemia. Aquí tenemos toda una cultura de adquirir las cosas de los mercados locales, pero cuando empezó la pandemia, claro que las personas tuvieron que se quedar en sus casas. Entonces, un grupo de chicos, de chicas muy jóvenes, lo que empezaron a hacer fue crear sitios en WordPress, que es un software libre, para simplemente poner la presencia en la web del pequeño mercado de barrio, donde la persona podría simplemente hacer su lista de compras y enviar directamente para el correo de ese mercado y recibir sus compras en casa. Una cosa extremadamente sencilla. No envolvía siquiera medios de pagamentos automatizados porque pagaban directamente cuando recibían las mercaderías, porque es un lugar pequeño, las personas se conocen y todo más. Entonces, con esa solución muy sencilla, que estos chicos pudieron simplemente demostrar en su computadora, mostrando en los sitios, cobrando un valor muy pequeño, pero multiplicando mucho, hoy es su medio de vida y fue un negocio que lograron hacer por la cuestión de la pandemia para permitir a que los mercados locales pudiesen vender las cosas directamente a las personas que viven en la región sin salir de sus casas. La mayoría de esas entregas es hechas simplemente caminando o con bicicletas. Un otro ejemplo que también ahora está avanzando bastante con esa cuestión de un control mejor de la empresa, de los contatos con sus clientes, son las implantaciones de ODOO, un software que incluso el IPI lo utiliza para el control de gestionamiento de clientes y el control financiero de la empresa también. Y ya está aportado para la mayoría de las lenguas. Hay muchos módulos que se pueden acoplar y hay mismo un mercado de venta de esos módulos. Entonces, si, por ejemplo, detectas algunas necesidades específicas, no necesitas desarrollar todo el sistema. Puedes crear un módulo que sea para WordPress, que sea para ODOO o entonces adquirir ese módulo de alguna persona que ya lo tenga y así construir tu base de servicios. Pero claro, hay muchos otros ejemplos. Podemos dejar algunos ejemplos más para el final. Pero la verdad es que hoy no hay una barrera de entrada para aquellos que quieren ofrecer servicios en software libre. Pero el importante sí es que pueda construir tu portafolio. Entonces, si quieres empezar a ofrecer soluciones con ODOO, instala ODOO en tu máquina, empiezas a aprender, te entregas a la comunidad y empiezas a participar de los foros. La misma cosa con WordPress, es muy sencillo, sin costo alguno. Puedes poner un sitio WordPress en la web y mostrar a las personas que tienen la capacidad de hacerlo. Las oportunidades son realmente muchas. Podemos hablar un poco más de ellas al final de la presentación. Es correcto. Yo solamente voy a agregar algo muy pequeño a lo que ha comentado Juan y César, que de todas maneras es una línea de acción. Yo les diría a todos los que quieran emprender, que quieran ofrecer algún servicio a las pymes, que se sienten primero en un producto o un servicio en el cual se sientan realmente capaces de brindarlo de manera correcta y de calidad. A veces uno, en este afán de poder abarcar muchas tecnologías o ser, como digo, a veces el todista, que todos lo saben, que saben programar, que saben desarrollo, que saben el tema de sistemas operativos, no logran centrarse en su verdadero potencial. Un consejo sencillo es céntrense en lo que ustedes piensen que es lo que ustedes más dominan. A partir de ahí van a poder ofrecer un servicio y ese cliente, cuando se encuentre satisfecho, va a poder recomendarlos o les va a poder decir que hagan más cosas con usted. Lo otro es que también hay que saber decir no. Cuando ustedes crean que ustedes no pueden hacerse responsables de algún nuevo proyecto en el cual ustedes no tienen la habilidad para poder desarrollarla, es mejor decir no. Y es de repente dar espacio para que otros puedan ingresar que tengan esas habilidades. Solamente es un pequeño consejo, porque a veces el decir sí a algo en los cuales ustedes no son muy capaces, podría hacer que esta nueva oportunidad que se aperture no salga bien y por ese error de haber cometido sin quererlo, hace que las puertas se comiencen a cerrar. Ok, entonces como bien dijo César, de repente al final vamos a tomarnos unos minutos para poder hablar más sobre otras alternativas de solución. Vamos a avanzar un poco más y según vayan ingresando también las preguntas, vamos atendiéndolas. ¿Está bien? Entonces, ¿cuáles son las habilidades más demandadas? Al día de hoy las empresas piden César Min, todas. Hay muchas empresas al día de hoy que han basado sus tecnologías al Cloud Computing. Esta, si aún están desarrollando en versiones clientes, servidor, creo que es momento de repensar lo que están haciendo. Porque hoy todo está basado en productos de software basados en apps. Si hablamos de apps es porque existe en algún lugar un servidor que está conteniendo tu aplicativo. Existe otro servidor que tiene la base de datos, hay alguien que está codificando y la gente va a acceder a ese producto que tú estás ofreciendo a través de este servicio, a través del mobile, a través de la PC, a través del cualquier dispositivo. Entonces, toda esta infraestructura que se desarrolla está basada en una arquitectura basada en Linux Open Source. Entonces, pero ¿quién va a poder hacer frente a esta situación? Estos son los llamados César Min. Estos César Min son los encargados de poder velar porque la infraestructura sea la más adecuada. Al día de hoy hay opciones. En los mercados normalmente actuales se habla de que si no tengo un soporte que esté pagado, no estoy protegido. Eso es totalmente a media. O sea, tiene sus grados de verdad y tiene grados de falsedad. ¿Por qué digo esto? Porque si tú dentro de tu equipo técnico como empresa tienes un personal, tienes un equipo técnico que esté realmente con conocimientos sólidos sobre cómo opera un sistema operativo basado en Open Source, no necesitas el soporte de una empresa externa que te brinde ese servicio. Entonces, lo que tenemos que hacer es fortalecer este recurso. Comenzar a darle las herramientas para que este recurso pueda tener las habilidades suficientes para que pueda desarrollarse sobre una granja de servidores. No solo tiene que ser una distribución la que tiene que administrar. Puede administrar, por ejemplo, tener el servidor FTP en una distribución A. Puede tener el servidor web en una distribución B. Puede tener su sistema de seguridad en una distribución C. Entonces, ¿podemos hacer eso? Sí se puede. Este, ¿pero por qué nunca nos han hablado de esto? ¿Por qué siempre nos hablan de que solamente debe haber una plataforma y que no? Hay temas también comerciales que se distribuyen detrás de todas estas partes. Entonces, ¿cuál es la demanda actual? Son los más famosos CISAMIs. ¿Qué es lo que nosotros recomendamos? Que estos CISAMIs puedan comenzar desde lo más básico. Tener, por ejemplo, personas que estén en sus inicios haciendo para pequeñas empresas, dándole esta solución de pequeñas granjas o pequeños servidores. Y para eso tenemos una certificación que se llama Linux Essentials. Es la parte más básica de Linux, pero que puede ser una ayuda. Si quieren alguien más profesional, alguien que pueda administrar no solamente el servidor, que pueda haber otros servicios, como los servidores web, como los servidores N, servicios que pueda tener, nosotros vamos a hacer el EPIC 2, que es un nivel ya de ingeniero, que puede soportar cualquier ocurrencia, cualquier error, cualquier fallo en el sistema, él puede atender este requerimiento. Desarrolladores. También, los desarrolladores son otra gama, es otro espacio de equipo técnico que es muy demandado. Estos desarrolladores están, al día de hoy, migrando. Hasta hace mucho tiempo atrás, los desarrolladores estaban pensando simplemente que tenía que tener un cliente servidor. Que si yo no instalaba algo sobre mi plataforma, este software no podía funcionar. Al día de hoy, eso cambia. Cambia a que todo sea por web. Entras a la web de un proveedor, de alguien que te brinda algún producto o servicio, entras a la web y luego te conectas internamente a su sistema. Entonces, hablar de este servidor es el pasado. ¿Qué es el presente y qué es el futuro? Tener este desarrollo en nuevas arquitecturas. Estas nuevas arquitecturas están basadas también en Open Source. ¿Quiénes usan Open Source? Ustedes lo usan al diario. Entran a Facebook, entran a Amazon, entran a cualquier, al día de hoy, a cualquier sistema que ustedes estén ingresando para comprar algún producto o servicio que no sea netamente técnico. Puede ser que estén comprando ropa, puede ser que estén alquilando un carro, puede ser que estén comprando algún dispositivo electrónico. Van a entrar a una web. Y esa web está desarrollada también en Open Source. Entonces, ¿qué habilidades necesitan para esta demanda? Necesitamos gente que esté... Lears Essentials siempre va a ser la parte más básica, porque a partir de ahí se van a aperturar todas las oportunidades que ustedes puedan encontrar. Luego estamos desarrollando, y esperemos tenerlos disponibles para este año, el web Development Essentials, que es la parte más básica de un desarrollador web. Y siempre tiene que ir a engranado con el EPIC 1, que es un nivel administrador, porque también debe saber un desarrollador cómo se maneja un sistema operativo, para que pueda saber cómo va a conversar su desarrollo con la plataforma o con la arquitectura que va a tener. Temas de seguridad ha avanzado demasiado. El tema de seguridad, hacer todo al día de hoy, todo a través de la web, todo a través de transacciones en línea, ha hecho de que esta demanda crezca. Y que no haya muchos profesionales. Para eso también nosotros tenemos una gama de exámenes que pueden aprovechar y que ustedes pueden aprender mejor sobre temas de seguridad. Nuevamente tenemos Linux Essentials porque es la parte más básica del conocimiento en cuanto al manejo de un sistema operativo Linux. Estamos con sacar este año el Security Essentials, que también va a tener la parte esencial de cómo tener al menos una arquitectura básica asegurada. Aquí puede ser para empresas muy pequeñas, que ustedes le pueden dar servicio. Y si quieren ya especializarse y dar un servicio un poco más profesional para una granja de servidores, recomendamos también que ustedes vayan por la certificación del EPIC 1, del EPIC 2, a nivel ingeniero, a nivel administrador, y lleguen hasta el nivel 3, que es un experto en seguridad. Entonces, todas estas gamas de opciones es lo que uno está proponiendo para que puedan atender esa gran demanda que existe el día de hoy en los diferentes temas que estamos teniendo. Actualmente la demanda también por personas con DevOps también es importante. Pero no hablamos de la cultura de DevOps. Se habla mucho sobre DevOps. He ido a muchas charlas de DevOps donde hablan de la cultura. Nosotros en el EPI no hablamos de la cultura. Hablamos de aquellas personas que realmente trabajan con el DevOps. Aquellos que están directamente relacionados con el hacer. Hablamos acá de Kubernetes, hablamos aquí sobre microservicios. Y tiene cantidad de temas, en particular de aplicaciones basadas en open source. Pero para llegar a un tema de DevOps, tienes que tener las bases de Linux esencias, de Web Linux esencias, el tema del EPIC. Porque un DevOps es una persona que tiene esta dualidad de conocer tanto la arquitectura de la infraestructura como también el tema de desarrollo. Y ahí sí es como un DevOps se puede desarrollar mejor. Juan César, hasta aquí, ¿alguna consulta por favor? Sí Hernán, tenemos varias preguntas. Ya está leyendo alguna de ellas. Ya vamos a ir respondiendo de manera bien dinámica. A ver, Pablo Marino dice, Buenas, es de Argentina. No sé si ya se explicó, pero ¿cómo está el mercado en Latinoamérica en cuanto a adaptar Linux y aplicaciones open source? Hernán ya estuvo comentando un poco acerca de la oferta y la demanda. Entonces, nada, no sé si querés responder a esto de manera bien breve, ¿verdad? Nuevamente. Sí. A ver, resumiendo el tema de la demanda en Latinoamérica, la demanda es muy alta. He tenido la oportunidad, como les comenté, de hablar con algunos gobiernos y los gobiernos tienen esta escasez de recursos. Hacer migraciones, hacer implementaciones, les cuesta al día de hoy porque el recurso es escaso. Y acá hablamos de realmente recurso calificado porque pueden haber muchas personas que digan, que conocen Linux, pero cuando realmente se enfrentan y van al mundo laboral, se golpean porque no es lo que el cliente o el empleador espera. De repente, para uno que comenzó a googlear, que comenzó a ver algunos videos en YouTube, hizo algunos comandos dentro de una máquina virtual, piensan de que ya lograron el conocimiento suficiente sobre Linux. Y eso es algo que no termina siendo real. Y cuando es lo real, cuando van realmente hacia la empresa y en la empresa le dicen, oye, mira, ya se ha pasado una falla y no sé por qué este controlador no funciona bien. Y la persona que vio YouTube y Google dice, oye, eso yo no lo vi. Eso no estaba en los manuales. Y claro, porque solamente lo que vas a ver en YouTube y Google va a ser cosas muy, muy específicas. Entonces, esta demanda es creciente. ¿Dónde están las demandas de todo el personal open source? En toda Latinoamérica. Latinoamérica, en España, también tienen muchos requerimientos sobre el tema. Entonces, hablar de país por país, creo que podría tomar mucho tiempo. Yo solamente voy a ponerlo de manera global, porque la demanda es muy alta. Si lo quieren poner en un porcentaje, tenemos el 100% de demanda y el 100% de demanda que existe el día de hoy solamente es captado por el 10% de personas que ya están certificadas y ya tienen un trabajo. O sea, hasta ese punto estamos llegando al día de hoy. Que las personas que ya están certificadas, ya tienen un empleo, y es más, tienen un empleo, y a veces tienen hasta dos empleos, porque trabajan en una empresa y además las contratas para que sean docentes, para que sean un instructor. Entonces, creo que, como siempre digo, la torta es muy grande y falta más comensales para que podamos repartir todas estas oportunidades que se desarrollan. Gracias, Hernán. Bueno, otra pregunta que tenemos es de parte de Josué. Dice, buen día, desde Guatemala. Ahora hay un tema entre sysadmin y devops. ¿Qué comentarios tienen? ¿Es la misma función? ¿Devops es la evolución para un sysadmin? ¿Son áreas diferentes? Y bueno, yo creo que esta pregunta, por ejemplo, realmente varía, digamos, dependiendo del punto de vista de cada uno. Pero aquí en el API probablemente también varíe, pero muy poco. Quiero responder a esto. Bueno, el sysadmin prácticamente, sin detallar mucho, es la persona encargada justamente de administrar todos los sistemas dentro de una empresa. ¿Y en qué varía con lo que devops? Bueno, según estuve investigando, según también estuve, digamos, trabajando de diferentes maneras en perfiles de devops, lo que puedo comentar es que, ok, Hernán ha mencionado, por ejemplo, la cultura devops, que no solamente basta, digamos, seguir la cultura, sino también hay que estar preparados y capacitados. Devops es algo que hoy no es una persona, no es un rol, no es un cargo, pero se le puede ver incluso al sysadmin como sí. Normalmente hoy se buscan personas que hagan este rol, pero en el caso de devops, en realidad es un grupo de personas que deben colaborar entre sí dentro de una empresa para poder alcanzar el mismo objetivo. Justamente, se separan diferentes tipos de funciones en la cual si vamos a traer en contexto el trabajo del desarrollador y el trabajo del personal que está en infra, estos deben colaborar de manera mutua y hacer que, digamos, la idea del devops se pueda implantar dentro de la empresa, digamos, tratando de automatizar procesos y lanzando productos de manera más rápida. Entonces, a ver, no hay una evolución, no hay, digamos, no hay una diferencia, digamos, es un estilo de trabajo, es una forma de trabajo, una cultura que se puede implantar dentro de una empresa, dentro de una organización para poder, digamos, coordinar los trabajos y permitir, digamos, que haya más personas felices dentro de las empresas. Porque si un producto no es lanzado al mercado por diferentes tipos de motivos que pueden ser retrasos, falta comunicación dentro de un equipo, esto puede generar, digamos, mucho estrés, incluso entre los compañeros, y todo eso hace que esto empeore. Bueno, la idea del devops es justamente tratar de automatizar eso, creando diversos tipos de procesos. Esto es nada más comentando un poco acerca del mismo. Y de vuelta, si volvemos a la idea del sysadmin, nada, es una persona que sí, en parte también puede ser, puede trabajar en eso, pero no significa que no pueda implementar o traer al frente lo que sería la cultura de devops para todo el equipo. Entonces, nada, Josué, no hay una respuesta concreta, pero espero que te haya ayudado un poco a deluciar las dudas de lo que estuve explicando anteriormente. Déjame verificar en el Facebook, en el Facebook nada más tenemos también a Cristian, dice, equipo consulta recomendaciones para obtener certificado de LEPIC 1, plataforma, simulacros, bueno, si vamos a hablar de plataforma y simulacros para LEPIC 1, yo creo que César conoce bastante, ¿verdad? él incluso tiene habilitado un sitio web propio, BroadTech, y dentro de eso tiene unos simuladores para LEPIC 1, pero no estoy seguro si tiene para LEPIC 1, César. No, allí solamente lo tengo para Linux Essentials, después voy a poner el enlace allí, lo que se pasa es que a lo largo de los años muchas personas me invitan para hacer seminarios de introducción a Linux, entonces reuní en un sitio web las cosas que yo utilizo en ese seminario. La mayor parte de los enlaces son enlaces directos para los sitios donde tiene esa información de LEPI, pero se miran a learning.lpi.org a cada una de las lecciones de LEPIC 1 tienes cuestiones de ejemplo y unas cuestiones de desafío que son básicamente, se constituyen básicamente en un simulador y la mayor parte de los libros que tienen por ejemplo aquí en Brasil hay un libro muy reciente de Moreno, no me acuerdo ahora de su primer nombre e incluye en el final del libro un simulado también y si buscan por la web hay muchos simulados de LEPIC 1 pero les pido que siempre atenten a la versión del simulado además que claro para la administración de sistemas las cosas no se cambian tan rápidamente así y así mismo un simulado más antiguo va a tener algún valor puede ser que este simulado no corresponda exactamente a la prueba más actual de LEPIC lo que siempre recomiendo a las personas es que empecen mirando los tópicos oficiales que siempre disponibilizamos en wiki.lpi.org y claro por supuesto llegan a esta información visitando el sitio de LEPIC pero lo que yo recomendaría para que empezases si buscas algunos ejemplos de cuestiones que mire los tópicos en wiki.lpi.org y en learning.lpi.org mire los ejercicios que disponibilizamos si es capaz de hacer esos ejercicios ciertamente va a estar muy bien preparado para la prueba ahora nuevamente una cosa que es importante siempre salientar es que las pruebas de LEPIC tienen versiones diferentes entonces no quiere decir que las mismas cuestiones que vas a encontrar en los simulados vas a encontrar las pruebas de LEPIC pero si conoces realmente el contenido no vas a tener dificultad en hacer la prueba de LEPIC pero realmente te recomiendo que mire el contenido los ejercicios mire la cantidad de ejercicios que es capaz de realizar por ti mismo sin ninguna consulta adicional y si logras hacerlos con suceso estarás mucho más preparado para hacer la prueba de certificación además Juan creo que tenemos que actualizar los enlaces de aquel sitio para que tenemos la información toda en español también ¿no? Sería por los materiales de aprendizaje pero los enlaces que nosotros tenemos para Linux essentials tal vez sea interesante traducir aquella página para que tenemos todo en español también porque ya tenemos material producido para Linux essentials en español que tú creaste y muchas otras cosas que podemos poner en un sitio aparte solamente en español vamos a estar trabajando en eso César nada más quería comentar que por ejemplo Pablo Marino estuvo preguntando si el material y el examen del EPI está en español ya lo respondí pero me gustaría hacer mención nuevamente nada compartí un enlace que es justamente al sitio learning del EPI está disponible en varios idiomas hoy el inglés está digamos claro como lengua madre está más fuerte tenemos ya disponible materiales de estudio en el lino esencial y en los exámenes del EPI 1 específicamente el 101 y el 102 para el español el lino esencial ya está disponible y así también el examen 101 del EPI 1 el 102 está en proceso de traducción y va a estar siendo lanzado próximamente pero lo que justamente quería mencionar es que a todos los presentes que le miren con mucho cariño al idioma inglés porque a ver siendo digamos yendo de la mano con el mundo de TI y tecnología les va a ir digamos mucho mejor si es que tratan de adoptar incluso el inglés en su día a día para el trabajo es van de la mano la tecnología la programación todo lo que hoy estamos conversando estas certificaciones si bien van a estar disponizadas en diferentes idiomas para tener como opción al momento de tomar el examen les animo que vayan detrás de estos exámenes que también son en inglés no tengan miedo anímense y nada creo que ahora vas a estar comentando un poco acerca del reporte de demanda laboral que tenemos hoy el día 2018 puede ser es correcto solamente quiero agregar algo en lo último que mencionaste referente a los materiales que estaban hablando tú y César decirles que no solamente está el material producido por LPI en learning.lpi.org también pueden encontrar material que han producido algún partner nuestro y que en algunos casos está disponible de manera gratuita en otros casos está para que sea una compra y también animarlos a que participen de nuestro programa de publishing partner que ustedes también podrían ser parte de este equipo de personas que comiencen a desarrollar nuevo material para los exámenes que ya tenemos disponibles somos así de aperturados así como tenemos partners que dictan cursos los partners también dicen oye también yo puedo aportar a la comunidad y así que hago el material y lo distribuyo para que ustedes lo puedan hacer o también ustedes pueden intervenir para poder hacer estas traducciones que bien mencionaste hace un momento somos una comunidad muy abierta lo que nos lo que nos interesa es el compartir conocimiento muy bien vamos con los reportes la demanda laboral 2018 esto es una esto es en base a un estudio que si se ha realizado de manera efectiva siempre hay que agradecer los aportes de quienes lo hacen en este caso fue la Linux Software Foundation la que hizo este reporte en compañía con otra organización llamada CINDE creo que no recuerdo el nombre y los reportes fueron los siguientes el 80% de los responsables de contratación encuestados declaran que la dificultad para encontrar expertos en tecnologías de código abierto mientras que un 48% asegura que las organizaciones para las que trabajan han comenzado a contribuir con proyectos ya sea con un código o aportando otro tipo de recurso con el único propósito de atraer y reclutar profesionales con el conocimiento adecuado entonces nuevamente regresamos al punto inicial la contratación la contratación de personal calificado sigue siendo un elemento bastante complicado no encontramos personal calificado inclusive al día de hoy estamos trabajando en proyectos en el cual se pueda reclutar personas y que en el currículo vitae no tiene por qué existir la foto no tiene por qué existir el género tenemos que hacer currículos vitae que sean más transparentes lo que a un empleador le debe interesar es que si esta persona conoce o no conoce la plataforma que va a utilizar tenemos que comenzar a romper estas barreras en el cual sea algún tipo de discriminación hay que hay que absorberla si vamos a contratar a alguien que sea por sus conocimientos por sus habilidades por el tema que realmente voy a tener dentro de mi dentro de mi equipo técnico que más nos dice esa encuesta dice que contratar talento en código abierto en código abierto es una prioridad para el 83% responsables de contratación lo que supone un aumento de 76% con respecto al año pasado o sea al año 2017 ¿qué sucede aquí? ya no es no solamente contratar a alguien por contratar no hay que contratar al recurso más adecuado ¿y por qué ha pasado eso? se dirán pero ¿en qué varía? ¿por qué tendría que ser una prioridad esta busca de este recurso? en los viajes que he estado haciendo en diferentes países de Latinoamérica me juntaba también con empresas reclutadoras cuando les hablaba sobre el tema de cuáles eran sus pasos que ellos hacían para reclutar personas con conocimientos open source todos coincidían en algo Hernán me decía cada vez que una empresa me requiere a alguien que tenga un perfil técnico basado en open source tengo que volver a a seleccionarlo unas dos o tres veces ¿por qué esta persona que llegó a mí en el cual la seleccioné que había puesto en su currículo vital que conocía sobre open source que conocía sobre el inus que conocía sobre lo que se estaban pidiendo llegaba hacíamos los filtros necesarios técnicos y debilidades llegaba al cliente el cliente lo ponía a trabajar pasaba dos meses y el cliente me decía oye el recurso que tú me has traído no 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 calza con lo que yo te pedí y tenía que volver nuevamente al mercado seleccionar nuevamente a la persona esta persona nuevamente llegaba a la empresa pasaba nuevamente dos o tres meses y no cumplía con lo que yo requería entonces esta acción me dice Hernán normalmente contratar a alguien basado en open source me toma de dos a tres veces que el cliente me regresa el recurso y es por eso que el día de hoy este tema de encontrar una persona que sea capaz de trabajar con tecnologías open source tiene que ser una prioridad ¿por qué? porque le demanda más tiempo le demanda más recursos le demanda tener una mejor capacidad de encontrar a esta persona que sea capaz de tener las habilidades y que cumpla con el perfil que la empresa requiere entonces las empresas que comienzan a trabajar con el equipo open source se vuelven más exigentes y eso está bien porque el equipo técnico que ya ellos tienen es más especializado ya con un estándar dentro de su equipo el 55% de los empleadores ahora también ofrecen pagar con las certificaciones de los empleados frente al 47% en el 2017 y solo el 34% en el 2016 por qué los empleadores están comenzando a invertir en sus empleados porque regresamos a lo anterior como no lo encuentran en el mercado y sé que los que tengo son buenos yo prefiero a ellos pagarles sus entrenamientos hacer que ellos certifiquen lograr que mi equipo técnico logre un estándar pero es un arma para las empresas de doble sentido porque por un lado sí me voy a asegurar que por al menos dos o tres años este recurso va a estar conmigo pero qué pasa cuando este recurso pasan esos dos años y quiere buscar nuevas oportunidades y no es porque la empresa lo quiera que se vaya sino que también hay topes salariales la empresa dice de repente yo no te puedo pagar más yo sé que tú vales mucho pero no te puedo pagar más y es en ese momento que esta persona va a buscar algún otro empleador que le pueda pagar lo que él vale entonces estamos ante esta situación que el empleador va está apostando por comenzar a certificar al personal dentro de su empresa para tener un personal estándar que pueda funcionar y que pueda estar acorde a sus necesidades contratar profesionales de tecnología calificados sigue siendo un verdadero problema para los empleadores y nuestro informe o sea el informe muestra que las habilidades más nuevas como los contenedores en tema de los del tema de DevOps están ganando popularidad lo que ejerce más presión sobre las organizaciones para que encuentren buenos talentos para llevar a cabo los proyectos necesarios dijo por ejemplo Art Seile presidente y CEO de DHE Group empresa matriz de DICE DICE es la empresa que hizo esta encuesta entonces ya no lo dice el EPI no lo dice alguien externo alguien que tenga familiaridad con nosotros no es algo que está pasando el encontrar un recurso un talento porque ahora hablamos de talento humano sigue siendo un problema para todas las organizaciones no solamente en Perú no solamente en Brasil no solamente en un país es algo global y que tenemos que tratar de aprovechar es decir la demanda está ahí la oportunidad está ahí pero si no estoy preparado voy a tener que mirar nada más cómo esa oportunidad se desaprovecha el Open Source Technology Jobs Report de 2018 se basa en datos de más de 750 responsables de contratación de corporaciones pequeñas y medianas organizaciones gubernamentales y agencias de personal e incluye la respuesta de más de 6.500 profesionales especializados de código abierto a lo largo de todo el mundo entonces este reporte este resumen que les estoy brindando no está basado en una o dos empresas y basado solamente en lo que está en Latinoamérica o lo que está en Europa o lo que está en algún continente no es un reporte en el cual se está hablando con más de 6.500 profesionales alrededor del mundo entre empresas de diferentes de diferentes tamaños y todos o casi todos coinciden en lo mismo muy bien con este reporte por favor Juan César imagino que habrá muchas consultas muchas preguntas porque los números son lo que son a veces uno no los quiere escuchar no los quiere ver pero es lo que es lo que tenemos al día de hoy habrá preguntas consultas imagino que sí Juan César por favor o Rafael también tienes un lote más global del mercado alrededor del EPI me gustaría hacer mención además de una pregunta que hizo William Torres ahora mismo en el chat del Zoom y quiero trasladar esta pregunta a César si nos puede responder ¿qué tan importante es aprender la programación en lenguaje C hoy en día? ¿qué opina César? especialmente se va a trabajar con la cuestión de Linux embarcado y se va a trabajar con el desarrollo de kernel de Linux para hardwares específicos la lenguaje C aún sigue la más utilizada en esas áreas además de muchas cosas de la internet de las cosas donde tiene necesariamente que trabajar con lo que llamamos de footprints muy pequeños para la instalación de un sistema operativo debes conocer muy bien para hacer con que tu sistema operativo con que tu Linux va a poder ser ejecutado en estos dispositivos pequeños te doy un ejemplo muy cercano de mí de mi familia mi hija la más nueva Ana Luisa empezó a trabajar con Linux embarcado con C y Assembly cuando aún estaba en la universidad en un laboratorio de procesamiento de de finales donde tenían construían dispositivos que procesaron el audio el video de las televisiones en un set top box para saber si las personas que compraron horarios en la televisión realmente tendrían todo el tiempo que compraron para la publicidad después empezó a trabajar con los sistemas embarcados que estaban en los ascensores de Tyson Group y al final la descubrieron en LinkedIn porque conocía a Linux a C trabajaba con sistemas embarcados y hoy está está morando en Holanda y historias así se repiten mucho y mucho y la verdad a veces pensamos que solo las lenguajes más digamos de un nivel más alto son las más procuradas y de fato también son muy procuradas pero hay un espacio muy grande en el mercado para los que trabajan con C y los que trabajan con Assemble y además porque hay muy poca gente que conoce a fondo esas lenguajes normalmente esos son trabajos de un pago muy alto personas logran ganar mucho más plata en trabajos que donde pueden tener la oportunidad de programar en C y en Assemble entonces sí y además también una cosa que yo digo que después que aprenden la lenguaje en C la lenguaje Assemble es capaz de programar en cualquier lenguaje que hay te contesté a Juan sí Cesar muchas gracias fue muy muy buena la acotación que hiciste a ver antes de pasar nuevamente la palabra a Hernán déjame ver si tenemos más preguntas a ver una pregunta de Flavio cuál es la importancia de una facultad para trabajar en esa área creo que hace una consulta directa para lo que acabas de mencionar Cesar bueno yo te voy a dar mi opinión personal yo creo que lo que se pasa en la facultad en la universidad y creo que es muy importante que las personas también atenten para su carrera académica es que no puedes esperar que tu universidad te va a dar todo lo conocimiento necesario que vas a necesitar para trabajar en el mercado pero una universidad va a te enseñar a aprender a seguir aprendiendo constantemente y va a te poner en contacto con muchas personas con las cuales puedes dividir conocimientos empezar grupos de trabajo la universidad además de un sitio de distribución de conocimiento es un sitio de integración social entonces sí yo creo que la universidad es extremamente importante una otra cosa que se pasa también es que el fato es que el mercado es muy competitivo es muy una cosa que es muy interesante en la área de la tecnología de la información es que hay muchas personas que logran obtener su primer empleo empiezan con el desarrollo web conociendo alguna cosa de javascript de algún mantenedor de contenido HTML CSS muy temprano son capaces de utilizar la nube para poner sus sitios web y empiezan a mejorar en esa área y siguen en esa área y es una área interesante donde las personas que son realmente creativas pueden lograr tener una buena plata pero se mira a donde hay más vagas en el mercado de tecnología de la información son justamente las áreas más avanzadas son las personas que además de aprender ese desarrollo vamos llamarlo más básico por falta de alguna otra cosa muchos porque ya están contentos con que lo tienen nos siguen adelante con tópicos más avanzados como la inteligencia artificial la ciencia de datos la robótica la internet de las cosas todos esos que involucran mucho las gestiones también de sistemas embarcados y todo más y ahí hay mucha necesidad de gente y hay mucha necesidad de conocimientos muy específicos entonces una carrera en la área de tecnología de la información no es una carrera que tiene un final y por eso yo creo que es muy importante esta pasaje por una universidad donde vas a obtener más formas de aprender a seguir aprendiendo claro hay personas que son totalmente autodidatas que no necesitan de una universidad siquiera necesitan de un instructor son capaces de aprender todo a través de la búsqueda por la web por ejemplo pero eso es un grupo muy pequeño de personas desde todo el tiempo que estoy en el mercado de tecnología de la información tal vez no llegan a 10% quizás 5% de las personas que conocí que son totalmente autodidatas y a veces las personas tienen ejemplos como Mark Zuckerberg terminó la facultad muy mal y no siguió adelante con sus estudios Steve Jobs salió de la facultad Bill Gates también concluyó sus estudios pero no siguió adelante con la posgradación entonces le pergunto bueno cuántos Bill Gates cuántos Steve Jobs y cuántos Mark Zuckerberg tenemos en el mundo entonces la posibilidad y lo siento te decir eso es que muy probablemente tú no es un Mark Zuckerberg no es un Steve Jobs no es un Bill Gates no es un Linus Torvalds no es un Richard Stallman y piensa Linus Torvalds desarrolló a Linux cuando estaba en la Universidad de Helsinki Richard Stallman es un doctor y postdoctor en el Instituto de Tecnología de Información de Massachusetts entonces sí es muy importante que siga tu carrera académica que tenga tu carrera académica en tu hoja de vida ahora ¿es el suficiente? no el nuevo los departamentos de recursos humanos hoy van a buscar cuando reciben reciben la información de una persona van a buscar lo que tiene en LinkedIn incluso yo recomiendo a todos que no tengan más un currículum LinkedIn tiene la posibilidad de imprimir tu currículum en PDF entonces imprima mira si está bueno si no está bueno edite directamente en LinkedIn y mantenga una sola fuente de información y es importante que mantengas LinkedIn además de tu currículum académico que tenga las contribuciones que haces para la comunidad tus certificaciones una cosa que ya empezó a mucho tiempo si vas a buscar un empleo un poco más avanzado y mismo algunos empleos básicos en la entrevista te van a pedir me muestra tu código show me the code déjame ver lo que ya hiciste lo que es lo que es lo que es muy lindo en la comunidad de open source y que puedes empezar a construir tu portafolio mismo antes de tener tu primer empleo entonces mira las cosas que están disponibles para la colaboración en GitHub GitLab buscas por un proyecto que te gusta y empiezas a colaborar con ese proyecto ah pero yo siquiera sé programar esa es una buena oportunidad para que empieces a colaborar con testes con traducción y ahí descubras esa lenguaje de programación que está utilizando ese proyecto que te gusta y empieces a aprender de una manera muy sencilla esa lenguaje de programación también y es necesario también que te dé tiempo al tiempo ¿no? afuera que seas una persona que aprende las cosas muy rápidamente necesitas de un tiempo muy grande para realmente estar preparado para el mercado así que termino de hablar aquí que va a ser en un minuto porque yo hablo de más yo voy a poner un enlace en el chat en Facebook y YouTube de un chico llamado John Washington que publicó en el Git todo lo que estudió para lograr tener un empleo en Google estudió por ocho meses ocho horas por día entonces incluso yo creé una calculadora para que puedas decir cuántas horas tienes por día cuánto tiempo va a llevar para estudiar para tener ese empleo con base en los estudios de John Washington pero claro John Washington en cuanto estaba estudiando para tener su empleo en Google tuve otros empleos donde puede ejercitar lo que estaba aprendiendo entonces lo importante es siga aprendiendo siempre John Washington no logró tener un empleo en Google pero fue contratado como desarrollador de Amazon o sea para él estaba tan bueno cuanto no sé si contesté todo Juan contestaste incluso mira dijiste cosas tan interesantes que me gustaría digamos contar algunas cosas también para añadir nada más estuviste mencionando entre ellas que es importante que cada uno trate de mostrar el código trate de mostrar lo que ya hizo las colaboraciones que hizo de manera que esto hable de por sí solo de cada uno y esto es muy importante yo tengo dentro de mi digamos círculo social de colegas aquí en Paraguay la mayoría tenemos justamente una cuenta en GitHub y no es nada más que digamos aparte colaborar en proyectos es mostrar que ya estamos en ritmo trabajando en proyectos en distintos proyectos y esto realmente ya escuché muchas veces muchas anécdotas de colegas míos que han logrado obtener digamos trabajo sin siquiera tener la necesidad para demostrar un currículum era nada más justamente de a través de estas consultoras o estas empresas que han llegado a través de LinkedIn a esa cuenta de GitHub y donde han encontrado que esta persona realmente es activa y se encuentra colaborando en distintos proyectos han contactado con estas personas y directamente les han ofrecido una oportunidad tras conversaciones breves para digamos conocerse uno al otro han cerrado digamos negocios han cerrado trato y han trabajado entre sí entonces más allá de tener un documento dentro de una máquina y enviar por correo buscando oportunidades laborales es importante que cada uno ya trate de hacer digamos de su parte primero que nada estudiando y tratando de especializarse en aquello que le gusta es importante que sea en algo que realmente a uno le traiga satisfacción y luego empezar a colaborar y a tener un registro de nada sirve colaborar y no digamos exponer eso es importante mostrar al mundo entero de lo que uno es capaz personalmente o sea de manera muy personal puedo comentar que a lo largo de mi de mi experiencia laboral profesional he pasado por distintas empresas y en cada una de ellas siempre digamos he adquirido algunos de otro conocimiento que ha forjado verá lo que hoy en día digamos puedo ofrecer de manera profesional a todo el mundo gracias a eso también hoy me encuentro entre los colaboradores del LPI digamos tratando de dar un aporte a toda la comunidad de Linux con todo lo que he aprendido y esto no ha sido justamente guardándome solamente para mí las cosas que aprendí o solamente digamos hay que hablar hay que exponer hay que compartir y todo eso digamos es algo propicio al momento de ir tras un empleo o del primer empleo o de mejores empleos en el día a día bueno creo que también estoy hablando un poco de más nada más quería para antes pasar a la palabra a Hernán nuevamente quería comentar que estoy digamos controlando estoy mirando un poco lo que es la transmisión dentro de nuestro canal de YouTube para todos aquellos que aún nos han visitado tenemos un canal exclusivo del LPI en YouTube lo pueden encontrar escribiendo Linux Professional Institute el mismo también viene al final tiene entre paréntesis las siglas LPI en este canal hoy así compartimos esta transmisión en vivo que va a quedar ahí disponible para todos pero también van a poder encontrar diversos videos diversos webinars incluso que van a poder utilizar para prepararse para certificaciones algunos webinars justamente explican detalladamente cómo uno puede prepararse para un examen y entre otros videos que van a estar encontrando ahí así que los invito a visitar nada dentro del chat del en YouTube estuve viendo que están comentando justamente que hay demanda alta demanda de trabajo en Estados Unidos y en Canadá entonces para aquellas personas soñadoras con el famoso sueño americano de querer ir a Estados Unidos a trabajar incluso creo que la mayoría de este trabajo hoy en día se ofrece de manera remota o tal vez ir a Canadá un gran país están comentando en el chat que hay una alta demanda de trabajo y hay personas que se están realmente preparando para ir entre otras cosas estuvieron consultando cómo puede hacer uno para encontrar digamos un centro de entrenamiento digamos oficial del LPI en sus países estuve compartiendo en los diversos chats un enlace que van a donde básicamente van a poder entrar y filtrar por el país o por la región donde quieran buscar estos centros de entrenamientos antes de que termine este webinar vamos a estar haciendo una pequeña demostración bien breve de cómo acceder a este enlace a través del sitio oficial del LPI y cómo van a poder filtrar para poder contactar con estos centros de entrenamientos por el momento esas son las consultas que estuve encontrando a ver no, no tengo más dos entonces voy a estar aprovechando este tiempo que tengo Mauricio Delgado dice desde México ¿cómo me puedo convertir en un certificador de LPI en mi país? bueno Mauricio básicamente tenemos aquí a Hernán Pacha si es que estás dentro de una empresa o tenés una empresa propia puedes ponerte en contacto con Hernán o nos dejas tu correo que Hernán se va a estar poniendo en contacto contigo y te va a estar explicando todo el proceso que uno debe digamos pasar para poder convertirse en un partner oficial del LPI Boris está consultando y dice ¿qué valor agregado de la certificación es LPI comparado con las certificaciones de Linux Foundation? y esta es una pregunta que realmente me gustaría dejar a alguien más que pueda responder le tenemos a César Hernán e incluso a Rafael me gustaría pasarle esta pregunta a ustedes cualquiera de los dos puede ser Hernán puede ser César o incluso si Rafael le tenemos a Rafael con nosotros si quiere dar unas palabras cedo la palabra me gustaría me gustaría no solamente hablar de esta cuestión pero algo para incluir acá en primer lugar me gustaría agradecer a todos por su interés en participar de este webinar para nosotros realmente una alegría estar con usted bueno en línea con lo que ya han dicho Hernán César y Juan creo que también es importante destacar en el contexto de esta última pregunta que en los últimos años el PI ha cambiado el enfoque de su trabajo el BI no es simplemente un organismo de certificación de competencias de código abierto tenemos una nueva o actualizada misión central que fue presentada al comienzo de este webinar bajo la cual el PI se está convirtiendo en una asociación internacional o transnacional de profesionales de código abierto con eso la idea es que la certificación sea solo una pieza dentro de una estrategia más global del PI para ayudar a los profesionales del código abierto a tener un ascenso profesional pero tenemos otras iniciativas como el trabajo de aprendizaje continuo la participación en actividades de la comunidad de código abierto el soporte al desarrollo de software de código abierto para considerarnos la obtención de otras certificaciones como parte igualmente importante dentro de una carrera profesional en código abierto entonces dentro de esta estrategia incluso lanzamos recientemente el Partner Portal o el People Portal o Portal de Personas donde los titulares de certificaciones a partir del PI 1 pueden convertirse en miembros actuantes del PI e incluso brindar unidades de desarrollo profesional dependiendo de las unidades de las cuantidades de unidades de desarrollo profesional proporcionadas es posible que las certificaciones ya por ejemplo no caduquen más y también el PI tiene la oportunidad de ayudar a los miembros a encontrar nuevos empleos y oportunidades de crecimiento profesional además de por supuesto otras ventajas ofrecidas por los socios del PI y por el propio PI como oferta de trabajo descuentos en servicios productos y soluciones de terceros descuentos en en nuestros exámenes en nuestros exámenes de certificación acceso a materiales didácticos de aprendizaje etcétera entonces nuestro enfoque está en el en el profesional de código abierto ten en cuenta que así como Linux Foundation otras organizaciones también ofrecen certificaciones de código abierto pero lo hacen como parte de la oferta de productos servicios o soluciones por ejemplo Red Hat hace esto como parte de su oferta de soluciones CompTIA hace esto como parte de su cartera de certificación la Linux Foundation hace esto como parte de su oferta de formación pero el PI no está en el negocio de formación de entrenamiento el PI solo hace certificación y soporte para el crecimiento dentro de una carrera entonces mira solo el PI lo hace con un enfoque en el crecimiento profesional del individuo en el segmento de código abierto no estamos interesados en vender nada nos interesa ayudar al profesional de código abierto a ascender en su carrera ampliando sus conocimientos y sus competencias en un carrera abierto y por esta razón lanzamos el programa de membresía que simplemente se puede suscribir al portal de personas al PI PIPO esa es la diferencia nuestro enfoque es en la persona ninguna otra organización está haciendo esto no sé si se ha contestado correctamente solo quiero agregar unas líneas a lo que menciona Rafael es que parte de esta estrategia de enfocarnos en el desarrollo profesional de las personas es que nos comunicamos y conversamos con todos los artistas que intervienen conversamos con los gobiernos conversamos con la academia conversamos con todos los actores porque estamos para ayudar estamos para unir esfuerzos para que si hay algún gobierno que está en este proceso de migración pueda hablar con otro gobierno que ya lo hizo y que se pueda integrar si hay una academia una universidad que está pensando hacer la migración que pueda hablar con otra universidad que ya lo hizo o juntarse para hacer proyectos que puedan estar que puedan tener en común entonces creo que este enfoque de LPI en el cambio de rumbo enfocarnos realmente en la persona hace que nos podamos sentar en una mesa y que estemos bien con todos como digo yo creo que somos los únicos que podemos sentarnos en una mesa de trabajo con todas las empresas tecnológicas y estar bien con todos gracias gracias Hernán y Rafael por responder realmente era una pregunta que era muy importante y por eso les cedí a ustedes ya muchas gracias bueno aquí antes de de vuelta pasar a a tu presentación Hernán hay una última pregunta que acabo de entrar y ya quiero aprovechar Henry pregunta dice buenos días la certificación tiene vencimiento ¿cuánto tiempo hay que volver a tomar entrenamiento o no? la certificación tiene una validez de 5 años pueden volver a tomarla y luego vamos a hablar sobre el tema de membership que también es una oportunidad para que las personas se sigan es una oportunidad que le da LPI para que nuestros certificados tengan una evolución continua luego vamos a hablar un poco del tema de repente también nuevamente le vamos a pedir a Rafael que conoce un poco más del tema de membresía nos pueda dar mayor detalle ok entonces continuamos Juan ¿te parece? claro solamente mencionar que bueno tenemos la certificación de Linux Essential que tengo entendido que es una pequeña variante que tiene un término diferente que según siempre lo manejamos pero que no tiene fecha de vencimiento entonces Linux Essentials se adquiere solamente una vez y no es necesario digamos renovarla entonces ahora sí Hernán todo listo para continuar perfecto entonces ya hemos hablado un poco de cómo está el mercado actual cuál es la demanda del mercado actual y la pregunta luego de que hemos hablado sobre diversos temas en este corto tiempo que hemos podido conversar creo que eso es lo que nos gusta nosotros conversar la pregunta siguiente es ¿dónde me encuentro? ya tenemos que para poder llegar a un lugar tengo que entrenarme así sea autodidacta o sea como institución tengo que estudiar o sea este paso de estudiar no me lo puedo saltar definitivamente quiero ganar más quiero ascender quiero hacer algo por mi vida quiero mejorar mi vida ¿lo puedes hacer? sí lo puedes hacer pero tienes que tener una ruta clara entonces para saber esta ruta clara es importante saber primero ¿dónde me encuentro? entonces he tratado de graficar este ¿dónde me encuentro? a través de una imagen si está ¿qué tan listo estamos para esas oportunidades? ¿dónde realmente me encuentro? es una pregunta personal que cada uno de nosotros tiene que preguntarse y ser real me encuentro en un nivel bastante inicial solamente sé hacer algunos comandos y solamente he visto por ahí algunos algunos manuales en YouTube he visto algunos manuales en Google y sé hacer mis primeros pasos mira ¿no sabes qué? si yo me encuentro en un nivel intermedio pienso que puedo hacer servicios pienso que yo puedo realmente modificar los archivos de configuración y hacer algunas cosas diferentes o soy un experto ¿sabes qué? a mí ponme un problema y yo lo resuelvo entonces cada uno tiene que ser consciente de saber dónde se encuentra y saber también si necesita el apoyo de alguien porque nadie nace sabiendo todo lo aprendemos en el camino ya sea por un tema como lo menciona César de ser autodidactas que inclusive para ser autodidacta hay que ser muy bueno hay que tener todo un ritmo un espacio de tener horas de entrenamiento o tener una rutina de trabajo de aprendizaje y si vas a una academia lo que va a hacer es reducir ese tiempo de poder aprender un poco más rápido entonces el autoestudio versus el centro de entrenamiento ¿cuál es mejor? ninguno es mejor que otro yo siempre digo hagan lo que ustedes crean lo que es más conveniente para el EPI es importante que ustedes autoestudien sí es importante que ustedes entrenamiento sí ambos apoyamos sí una persona certificada del EPI tiene que hacer un entrenamiento de todas maneras para poder hacer un certificado del EPI no necesariamente pueden hacer el autoestudio y pueden certificar pero lo que tienen que hacer de todas maneras y eso no lo van a poder saltar es entrenar capacitarse practicar practicar y practicar es la única forma que ustedes van a poder lograr llegar a la meta entonces eso es como para dar un poco de preámbulo porque siempre preguntan eso ¿no? Hernán ¿y es posible que yo pueda certificar? sí puedes certificar ¿conoces? ¿estás tú consciente de que conoces? toma el examen ¿tienes dudas? ¿recomiendo? sí lo que de vos puedo hacer sí es recomendado hacer un entrenamiento oficial del EPI porque están preparados para eso están preparados para tomar al alumno formarlo muchas veces en casi todos los casos pasan por un tema de simulación para que salga muy parecido al examen de certificación y disminuya este miedo porque todos tenemos miedo todos tenemos miedo a rendir un examen y que pueda salir desaprobado entonces lo que le va a dar un centro de anhelamiento que te da el EPI es esta seguridad esta seguridad que lo que vayas que lo que estás aprendiendo es realmente lo que va a ser aplicado durante el examen ok entonces ya sabiendo cómo está la demanda que de todas maneras tienes que pasar por un tema de aprendizaje cuáles serían los siguientes pasos lo hemos determinado por el nivel 1 el entrenamiento nosotros creemos que sí hay un paso que hay que seguir adelante y es encontrar un centro de entrenamiento de calidad quienes contamos como centro de entrenamiento de calidad al día de hoy en el EPI son nuestros training partner y academic partner en todos los países a nivel mundial estamos en más de 180 países al día de hoy para hacer este ciclo de 185 si es que no ha aumentado en estos últimos días tenemos siempre un centro de entrenamiento training partner que viene a ser una empresa una empresa corporativa que brinde ese entrenamiento para las personas naturales para empresas y lo hace un catálogo de servicios que pueden ofrecer y también están nuestros academic training partner que vienen a ser estas instituciones académicas llámese colegios o universidades que tienen dentro de su plan curricular o su malla curricular los cursos del EPI con la finalidad que el estudiante pueda lograr esta certificación muchas preguntas Hernán pero en una universidad ¿por qué? ¿cuál es la ventaja que podría tener una persona certificada en el EPI? ¿por qué? porque le da la oportunidad al estudiante de estar a media carrera de haber llevado un curso por ejemplo si estamos operativos que esté basado en la currícula de Lino's Essentials y que pueda tener la oportunidad de lograr la certificación esto que le da de ventaja que esta persona que no acabó la carrera pueda estudiar y trabajar y que pueda encontrar un trabajo acorde a sus habilidades o una persona que se dedica solamente a los estudios pueda acabar todo su ciclo académico en la universidad y además de haber logrado el diploma el certificado la licenciatura como lo quieran llamar en cada país de haber concluido de la universidad adicionalmente va a poder tener un certificado internacional lo cual le va a aperturar un poco más estas oportunidades que puede encontrar en un mundo globalizado ¿cuál es el paso dos? bueno yo ya estudié ya me entrené ¿qué pasa? yo siempre digo en esos temas de entrenamiento uno invierte dos cosas siempre invierte tiempo y dinero el dinero uno lo puede nuevamente recuperar porque hace un trabajo extra porque le sale alguna actividad adicional en cual dinero yo lo puedo recuperar pero lo que yo no puedo recuperar es el tiempo que yo ya invertí en esta capacitación imaginemos que la capacitación dura 20 horas y ya yo ese tiempo ya lo utilicé pero ¿qué me cuesta a mí usar dos horas adicionales más y poder lograr la certificación? una certificación que me pueda abrir nuevas puertas que me pueda abrir nuevas oportunidades entonces el segundo paso que nosotros recomendamos es si ya estudiaste certifica el paso que tienes que certificar es muy corto ya viste 20 pasos te falta solamente el último paso para certificarte otra pregunta que siempre dicen Hernán ¿y cuál es la edad para certificarse? mira estamos desde los colegios en España tenemos muchos colegios que alumnos de 16 años ya están entrando a los cursos de News Essentials ¿y cuál es la edad más larga o lo más longeva para poder dar examen? esta foto que ustedes ven acá es el examen que vimos el año 2019 en Cuba en ese examen estuvo una persona de 65 años de edad esta persona certificó a esa edad y aún sigue trabajando entonces con eso quiero decir es que no hay límites si eres joven puedes darlo si eres una persona que tienes edad y que crees con la capacidad suficiente puedes darlo te van a abrir oportunidades no solamente pienses en lo que tienes alrededor no mires solamente dentro del cuadrado hay dos oportunidades que le pueden esperar el día de ayer me escribió sí ayer creo que fue me escribió una persona de 47 años al correo diciéndome explicándome por ejemplo que era una persona que tenía mucha experiencia que había trabajado sobre software libre que tenía programación y que tenía mucha experiencia en software libre y preguntaba si a esa edad nosotros recomendábamos que certifique yo le dije en realidad el tema de certificación es una edición tuya pero lo que sí te puedo decir es que las oportunidades se te pueden abrir más si tienes este conocimiento y quieres que el mercado te reconozca tienes que buscar un aval alguien no tú no tú que lo digas sino alguien que te diga oye sí realmente esta persona conoce y este aval lo puede hacer el EPI a través de sus certificaciones entonces la certificación es un paso dos para encontrar nuevas oportunidades y el paso tres el paso tres que es el paso que estábamos hablando de cómo cómo logro tener más oportunidades laborales dentro de nuestra portal web existe una página que se llama people.lpi.org que tiene de especial esta página y por qué deberían registrarse las personas que están certificadas en el EPI porque a través de este registro que tú vas a realizar es el paso en el cual te vamos a colocar como en una vitrina donde otras empresas van a poder consultar sobre un perfil determinado que ellos requieran para sus empresas si tú te registras y estás dentro de people.lpi.org es muy probable que alguien de nuestros asociados en un programa que se llama Hiren Partner cada vez que haga una búsqueda sobre un determinado perfil pueda contratarte entonces estos pasos son los que nosotros podemos controlar son los que podemos hacer vamos a hablar un poco más porque muy bien se habló sobre el tema de miembros en la página de people.org viene a ser este espacio en el cual está realizado y diseñado para nuestros certificados por eso son para nuestros miembros del EPI en el cual van a encontrar acá una forma de poder conectarse más con el equipo del EPI donde por ejemplo si tú asistes a una conferencia a este webinar organizas un webinar organizas un evento participas en desarrollo de algún software open source traduces algún documento open source contribuyes de alguna manera con el mundo open source vas a ganar PDUs y estos PDUs se acumulan con la finalidad de que tú puedas en algún momento tener algún tipo de beneficio con el EPI además una vez que estás inscrito como miembro del EPI tienes esta esta opción de colocar tu disponibilidad de empleabilidad dentro de nuestra comunidad EPI también puedes participar como voluntario como lo está haciendo por ejemplo nuestros amigos que al día de hoy están presentes en este evento participar como por ejemplo como para ver si es que hay algún tema de que necesitemos ayuda a un evento que necesitamos a personas para que nos ayuden con el no sé estar en un stand o de repente tenemos documentos que traducir de repente tenemos por aquí algún testing que tenemos que hacer entonces todo este equipo de los miembros del EPI tienen acceso a esos beneficios aquí Rafael no sé si tú quieres agregar algo al tema de los del programa de miembros o los programas de membresía en el EPI Hernán así creo que Rafael en tu caso Daría las últimas palabras me acaba de avisar que tiene una reunión en unos minutos pero perfecto Rafael solamente es como has dicho dicho antes esta es una de las diferencias que tenemos en comparado con los otros los otros corpos de certificación estamos interesados en ayudarlos a crecer a obtener un crecimiento en su en sus carreras profesionales el el programa de miembros es otra iniciativa en esta en esta dirección ok pero Hernán ya hay hablado o que es importante en eso pero es una pieza dentro de toda la estrategia de el pi mientras una asociación de profesionales ok estamos interesados realmente en ayudarlos a crecer en sus carreras y me despieso con esto ok muchas gracias gracias Rafael entonces los programas de miembros los beneficios que pueden tener como individuos es que se le da su carrera con descuentos en exámenes de LPI mantenga sus credenciales mantiene activos su estado de certificación sin volver a tomar el examen una vez que vemos que tienes tu participación que vas a eventos que formulas algún algún tipo de evento estás activo porque programas contribuyes traduciendo alguna documentación te vemos que es una persona activa tranquilo ya sabemos que es una persona que estás trabajando con open source y podemos mantener tu certificado en activo tenemos ofertas especiales para ustedes con descuentos de material de capacitación de hardware y otros y otros recursos tenemos artículos exclusivos para los miembros de repente por ahí se abren webinars que sean muy técnicos que sean para nuestros miembros pueden haber artículos que sean de interés por ejemplo tenemos una página web foslife.org que donde también hay material de artículos de lo último que está sucediendo en el mundo open source apoyamos iniciativas en la promoción de código abierto y es por supuesto difundir tu participación en tu perfil como miembro entonces este programa de miembros está realmente destinado exclusivamente para ayudarte en tu carrera profesional eso es lo que nos preocupa eso es lo que estamos haciendo y viendo cómo puedes obtener mayores oportunidades de empleabilidad entonces hablando de oportunidades y disponibilidad qué es lo que qué es lo que está pasando y qué es lo que estamos trabajando tenemos por ejemplo nosotros al día de hoy dos programas de entrenamiento el training partner y el academic partner un certificado de LPI puede al día de hoy ser parte de estos programas pero cómo voy a poder ser parte de un programa que no es mío porque estos programas están buscando gente certificada para que sean sus instructores y esta demanda es creciente tengo por ejemplo un partner en Argentina que de hace tiempo viene buscando una persona certificada en DevOps y los que tenemos ya están ocupados no es que no tengamos tenemos pero todos están ocupados entonces si ustedes mantienen y ustedes certifican van a estar disponibles para poder ocupar esos espacios tengo otros partners que están en Chile que también están en busca de certificados para que puedan ser sus entrenadores en el programa Hiring Partner que está destinado para que las empresas tengan dentro de su equipo técnico un staff de profesionales certificados y que si van a reclutar a nuevos profesionales confían en LPI porque LPI es el que tiene acceso a estos certificados es lo que hace esta unión tenemos un socio estratégico en México que es Westline Westline es una empresa que tiene que está localizado en tres países está en Estados Unidos está en México está en la India para que se den un poco la idea de lo grande que puede ser esta empresa solamente en México tiene alrededor de unas 700 personas contratadas de las cuales 200 personas están en la parte administrativa y las 500 restaurantes son programadores entonces eso le da más o menos una idea de la cantidad de recursos que puede estar rotando tanto los que están ahí desarrollando como los que va a contratar LPI llega a ser un partnership con Westline para poder ayudarlos en este reclutamiento que les sea más efectivo que este salir al mercado y ver quién están o no están dentro de un perfil que ellos desean ya no sea un caos o sino que realmente vayan personas que sean la más adecuada en el tema de la solución provider también tenemos socios que desarrollan soluciones basadas en productos o servicios basados en open source que también están en la búsqueda de recuperar siempre personal porque los proyectos van avanzando porque los proyectos se hacen más grandes o porque tienen más proyectos entonces ¿qué requieren para poder avanzar de una manera constante que lo siga valorando el mercado? son personas certificadas entonces la pregunta del millón es ¿estoy preparado para poder aprovechar esas oportunidades o no? es la pregunta que yo les dejo a ustedes para saber en qué lugar se encuentran y si quieren realmente aprovechar esas oportunidades los pasos a seguir ya se los hemos dicho la pregunta es ¿cuándo lo van a realizar? las oportunidades están ahí no solamente para un mercado latinoamericano esto está disponible para todos los mercados países con demanda sobre el tema de certificados justamente son los países donde el EPI tiene presencia el EPI todo lo que ustedes ven en amarillo son donde el EPI tiene presencia los puntos negros donde estamos trabajando por ingresar entonces por ejemplo alguien que sea certificado en México puede trabajar fácilmente en Estados Unidos en Canadá puede ir a Europa y encontrar empleabilidad ¿cuáles son las iniciativas que fortalecen a nuestra comunidad? por ejemplo el tema del que hablábamos hace un rato el tema del learning.lpi.org donde encuentran todos los recursos y materiales hechos por nosotros o por nuestros socios ¿qué más estamos haciendo? estamos ofreciendo a través de los exámenes en línea luego de pasar este penoso episodio de estar aún todavía con la pandemia estamos ofreciendo exámenes en línea a través para que ustedes puedan desarrollarlos desde casa a partir de este mes como les mencionaba van a estar disponibles los exámenes en español tanto el lino-esense como el epicuno disponibles para que ustedes lo puedan tomar a través de nuestros socios Pearson Vio a través de la vía OnView ¿qué más estamos haciendo? estamos haciendo de que los entrenadores o los docentes que ya están certificados por el EPI pasen por un proceso de aprobación en el cual la primera fase que hay que hacer es registrarlos luego de registrarlos sigue continúa con un proceso de entrenamiento o un trainer para que luego de pasar una evaluación podamos aprobarlos y este certificado que se le puede hacer al entrenador le puede servir también para su desarrollo profesional entonces en eso estamos trabajando cómo hacer que las oportunidades crezcan para ustedes cuántos certificados hemos emitido hasta el día de hoy más de 270.000 certificados cuántos exámenes hemos entregado más de 700.000 certificados y estamos nuestras certificaciones están distribuidas en 10 idiomas eso es un poco como un mapa de calor de cuánto estamos certificados ahí en el mundo entonces obviamente el lugar que tenemos al día de hoy más certificados es en Asia en Japón es nuestro país que más demanda nuestras certificaciones acuérdense que en Asia no dependen de un proveedor de una distribución generalmente ahí por lo general utilizan la distribución que ellos utilizan es la BCD es una distribución libre entonces apoyan más ese tema de poder certificar a su equipo para que su equipo se haga cargo de eso ¿por qué no hacerlo esto aquí en todos los países de habla hispana? creo en Latinoamérica el Caribe España debemos orientarnos hacia esa ruta comenzar a tener gente un equipo técnico bastante sólido que se pueda autosostener que puedan poder administrar granja de servidores que puedan desarrollar en lo que a ustedes les gusta no tienen por qué imponer que este sistema es mejor que el otro no todos los líos son buenos lo que falta es obviamente un trabajo de trabajo eso es lo que ustedes van a aprender es que ustedes lo pueden hacer de manera independiente los certificados de LPI en el mundo va en acumulación va en ascendente siempre tenemos nuevos certificados todos los días y el reconocimiento del mercado es importante el tema salarial por ejemplo en Estados Unidos un certificado de LPI es el que tiene mayor salario a nivel anual y en otras ciudades también sigue siendo el LPI uno de los nuestros certificados más valorados en cuanto al tema monetario muy bien creo que no sé si mira ya son hemos pasado unas par de horas sin querer pero Juan César no sé si tienen alguna consulta pregunta por favor bueno me gustaría leer un poquito las preguntas que tenemos las más recientes ahora antes de de repente hacer un debate entre todos Rafael Ayu que pregunta si en Perú cómo ven el tema de open source y si hay algo concreto en entidades públicas o privadas actualmente creo que Hernán va a saber comentar un poquito sobre lo que tenemos hoy en Perú sí el Perú ha avanzado mucho en el tema open source desde mucho tiempo atrás por suerte conozco a los son amigos las personas que están trabajando al día en Red Hat aquí en Perú entonces ellos los conocí muy jóvenes realmente los conocí desde sus inicios y han trabajado mucho en el estado yo puedo decir al día sin que no me equivocarme que la parte cloud del gobierno como tal está basado en open source sé que la Secretaría Digital también están apostando por hacer contribuciones al open source y en entidades como grandes como la Sunat como Renieck y otras entidades públicas también existen migraciones pero también existe una escasez de recursos propios de cada entidad que cuente con un personal realmente calificado aún mantienen personal que puede mantenerlos pero dependen de para poder continuar entonces la pregunta es hasta cuándo vamos a en Perú vamos a continuar con esta dependencia tecnológica y por qué no comenzar a tener una libertad tecnológica podemos hacerlo yo estoy seguro que sí contamos con los recursos yo estoy seguro que sí pero no soy político entonces es un tema más político que técnico cuando el tema técnico se vuelva técnico creo que se van a poder escoger mejores opciones gracias Hernán tenemos otra pregunta más respecto a los respecto a los temas que se toma en el examen LEPIC 1 o LEPIC 2 se basa en alguna versión específica de Linux César estás por aquí de repente sí estoy por aquí no todas todas las pruebas de certificación de Linux Professional Institute son agnósticas en términos de distribución pero reconocemos que hay dos distribuciones básicas principales que son las baseadas en Debian como Ubuntu Linux Mint PopOS y otras y las distribuciones basadas en Red Hat entonces hay preguntas que son basadas en las distribuciones basadas en RPM Red Hat y las otras baseadas en Debian que son las baseadas en Debian pero si conoces las cuestiones de las pruebas son distribuidas de tal manera que por ejemplo si tú eres un experto total en Debian y logras contestar correctamente todas las cuestiones vas a pasar en la prueba de certificación ahora claro si conoces bien la base Red Hat y la base Debian tiene una posibilidad mayor de adquirir más puntos para pasar en la certificación pero no no es basada en ninguna distribución pero tienes que tener en mente que las pruebas de Linux Professional Institute son para los que van a hacer la carrera de administradores de sistemas de técnicos que van a llegar hasta DevOps y todo más entonces debes conocer muy bien el trabajo a través del terminal debes conocer muy bien el Shell y los programas específicos que esos son de acuerdo con la certificación que vas a hacer y nuevamente todos los tópicos están en wiki.lpi.org o RG Gracias César gracias bueno otra pregunta que tenemos dice buenos días de parte de Jaime Briones Cisco tiene una certificación de Linux Essentials es el mismo que ofrece el LPI César sí es exactamente la misma certificación Cisco es un partner de 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 ellos tienen sus eh a través de Cisco Network Academy o alguna Network Cisco Academy o alguna cosa así tienen los contenidos para las pruebas de Linux Essentials LPQ1 y LPQ2 entonces por ejemplo si tu universidad tiene una una sociedad con Cisco muy probablemente tienes el derecho de hacer todos eh todos los estudios utilizando la plataforma Cisco para hacer las certificaciones de de Linux Professional Institute eh Cisco es una empresa así como hay muchas otras hay muchas otras empresas que se concentran por ejemplo en certificaciones más avanzadas por ejemplo eh Susy por ejemplo con sus certificaciones de OpenStack y otras cosas de la nube eh recomendan que para hacer certificaciones eh tengan las certificaciones de Linux Professional Institute y Cisco es una otra empresa que eh que da un valor muy grande a a las certificaciones de Linux Professional Institute e incluso eh mismo para los que no tienen una sociedad con Cisco Cisco tiene dos cursos de Linux Linux Unhatched que es mismo más básico que Linux Essentials y Linux Essentials y esos dos cursos son totalmente gratuitos en Cisco y ahí si quieres los otros cursos ahí sí la institución tiene que tener una una algún tipo de sociedad con Cisco para tener acceso a los demás contenidos pero la 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 respuesta es sí es la misma certificación perfecto César quiero agregar algo adicional este curso que tiene Cisco en su plataforma es brindado también por nuestro socio NDG es el que pone este material disponible para que puedan las personas aprender nosotros lo que estamos haciendo es darles oportunidad a las universidades que de repente ya están afiliadas con Cisco que puedan ser parte del EPI que formen parte de la comunidad del EPI si tu universidad ya tiene este acuerdo con Cisco y de repente quiere profundizar en las certificaciones del EPI pueden hablar con nosotros conmigo para poder hacer esta afiliación de la universidad para que puedan contar con otros beneficios adicionales a lo que normalmente tienen con solamente acceder a esta plataforma con el EPI lo que van a tener es muchos más beneficios un programa mucho más amplio pensado justamente en la academia solamente eso para cerrar esta pregunta referente a los materiales de Cisco y cómo se pueden sacar mejor provecho gracias Hernán voy a estar siempre continuando unas preguntas bueno Jorge Navarro pregunta si hay una forma de obtener vouchers para los exámenes y eso le puedo dejar a tal vez César típicamente bueno creo que ustedes también podrían ayudar a contestar eso pero típicamente lo que se pasa es que cuando tenemos algún evento con la comunidad disponibilizamos a través de algún parcero siempre trabajamos a través de los socios de EPI entonces disponibilizamos a través de los socios algunos cupones de descuentos para las pruebas y ese la cantidad de descuento va a variar de acuerdo con el tipo de evento con el tipo de partner que tenemos entonces lo que les recomiendo es que queden atentos a los eventos de la comunidad que hay oportunidad de ganar algunos descuentos ahí otra cosa que es importante decir es que de todas las entidades de certificación siempre me gusta repetir eso el EPI su misión no es vender pruebas de certificación es mejorar todo ese ecosistema de conocimiento libre a través del apoyo del soporte a las personas que hacen parte de ese ecosistema y logramos realizar nuestra misión con los recursos que vienen de las pruebas de certificación que como Hernán ya les mostró son extremadamente populares yo creo no sé si hay alguna otra institución pero nosotros buscamos bajar los precios de la certificación desde que entramos en el mercado hace 20 años tenemos precios diferenciados por países por regiones y buscamos siempre que posible claro por la cuestión toda de la pandemia no logramos más realizar exámenes en test centers en papel las pruebas de papel que nos permiten hacer los exámenes a un costo menor pero sí siempre intentamos apoyar eventos con algunos cupones algunos vouchers algunas cosas así entonces fiquen atentos a los eventos que siempre puede tener algún descuento adicional Hernán si puedes comprensar si complemento con también tenemos apoyo a proyectos muy grandes cuando hay proyectos grandes de 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 gobiernos por ejemplo tenemos planes que son mucho más atractivos la idea es que llegara más personas entonces si es que perteneces a un gobierno como ha pasado con el gobierno de Santa Fe por ejemplo en Argentina está pasando con el gobierno también de Andalucía de Cataluña hay 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 proyectos grandes en los cuales podemos comprometernos para poder ayudarlos hay países también donde inclusive este por la por el escaso recursos que tienen pero que tienen muy buena generación de tecnológica podemos llegar inclusive hasta poder ofrecer el examen para ellos que tienen escasos recursos de manera gratuita el esfuerzo que hace el EPI no es con la intención de como lo mencionó César y también Rafael de la venta del examen eso no no es nuestro fin nuestro fin es cómo hacemos y cómo todos los días pensamos cómo hacemos que los profesionales que están trabajando como open source tengan más oportunidades puedan ganar más dinero puedan tener una mejor calidad de vida este creo que ahí nos centramos nuestros esfuerzos gracias gracias Hernán gracias César por sus contribuciones bueno tenemos una pregunta más de Noel dice que es de Venezuela y pregunta cómo podría ser la certificación básica se puede hacer la prueba online y nada saludo gracias por la conferencia gracias a vos Noel por estar con nosotros claro para hacer la certificación básica digamos la más básica de todas hoy es la Linux esencial lo que debes hacer es voy a compartir mientras estoy respondiendo a la pregunta en el chat del Zoom y también voy a estar copiando luego a las otras plataformas en las que estamos transmitiendo un enlace que la misma se encuentra abierta y está disponible para para todos en nuestro sitio web lpi.org hay un apartado donde uno puede buscar los centros de entrenamientos en el mismo una vez que entra lo único que debe hacer es filtrar por el país en el cual se encuentra acerca de los centros de entrenamientos oficiales del lpi es contactar con ellos y digamos claro si deseas puedes hacer un entrenamiento con ellos o directamente adquirir estos vouchers para exámenes con estos partners entonces respondiendo tu pregunta sería ir tras un centro de entrenamiento y digamos ya adquirir la prueba y agendarlo de acuerdo a la fecha que mejor te convenga Rafael pregunta también por eso de la pandemia ¿cómo son los exámenes? presencial o virtual y si los costos varían de acuerdo a la modalidad Rafael los exámenes hoy por la pandemia realmente en su gran mayoría están siendo de manera online la manera presencial es algo que está digamos restringido realmente en muchos países pero apenas se restablezca apenas volvamos a lo que podamos llamar como la normalidad para post pandemia imagino que ya se van a estar habilitando los exámenes de manera presencial y los costos realmente varían dependiendo más bien de la región o del país nosotros manejamos ya digamos hay una lista de todos los países en la cual cada tipo de país tiene realmente unos costos de exámenes entonces varía de acuerdo a eso y nuevamente eso es digamos si lo vas a adquirir directamente con el LPI si vas tras los centros de entrenamientos bueno cada uno de estos centros normalmente ofrecen un paquete en la cual vos ya podés digamos comprar lo que sería un curso preparatorio para estos exámenes y ya te suma digamos lo que sería el voucher para la certificación y esto es algo que los partners normalmente hacen ofrecen un paquete en la cual tú te capacitas te preparas y ya tienes disponible un examen de certificación Hernán si querés añadir algo más no solamente que de repente le puedes compartir el enlace de lista de precios que tenemos publicados en el LPI donde también puede ubicar por el país y el costo de cada de cada examen para que pueda tener una idea de cuál es el costo si es que solamente quiere tomar el examen aunque siempre vamos a recomendar que sea a través del centro de entrenamiento porque tenemos la confianza de que nuestros partners van a poder brindarle esta capacitación de calidad y que les puede bajar este riesgo de poder tener algún error o un fracaso al momento de tomar el examen perfecto acabo de ver un 5 nada más Juan que acabo de ver un mensaje de Javier Rosano él es nuestro socio de NAMFOR en España y pregunta sobre la disponibilidad de exámenes en español si Javier a partir de este mes ya van a estar disponibles los exámenes en español solamente para no quería dejar en el aire esta pregunta de Javier por favor Juan continúa un saludo también a Javier que nos está viendo precisamente voy a estar contactando contigo Javier para seguir con nuestras actividades dentro de la alianza estoy copiando al chat del Zoom el enlace que me había mencionado Hernán donde cada uno puede consultar los precios de exámenes por países a ver tenemos más preguntas por el momento dentro del Zoom estamos respondiendo todas ya por el lado del Facebook y de YouTube también actualmente están todas digamos escondidas creo que había visto dentro del del chat en sí del Zoom algunas preguntas ya Henry había preguntado si el examen para la certificación del InnoEssential es aplicado en español o en inglés bueno hoy el Essential no sé en qué país te encuentra ahora mismo Henry pero el Essential lo tenemos en su gran parte disponible de manera online dentro de la plataforma de OnView que es la plataforma online que hoy está disponible para tomar este exámen está disponible en inglés teníamos disponibles están para los exámenes presenciales están en español pero hoy no podemos tomarlo no hay forma de tomarlo en la parte social también para los partners para las personas que se encuentran en España la mayoría de los socios de España utilizan digamos los exámenes que son en español ¿cierto me corregí si estoy diciendo algo errado? ok a ver con referente al tema de exámenes en español al día de hoy van a estar disponibles debe ser máxima la próxima semana que ya tenemos los exámenes disponibles en español tanto en Ninos Esencias como el LEPIC 1 ok y Henry era de Costa Rica si acabo de ver Costa Rica si ahí tenemos también partners ahí tenemos por ejemplo nuestros partners es Rocket Girls que es un partner que viene trabajando con mujeres que están de escasos recursos y que se preocupan mucho por el que las mujeres también tengan oportunidades con esto solamente agrego que estamos de acuerdo con el tema de diversidad también en Brasil estamos con socios como Transforma ¿verdad César? Educa Transforma Educa Transforma Educa Transforma sí entonces estamos también apoyando al tema de integración no tenemos ese tema de excluir y nada quiero agradecer también a los partners que están aquí presentes me llamó la atención tener presentes he visto muy rápidamente ahorita el chat está Andrea de CLA está Javier que está de Namford que se pira dos continentes pudimos coincidir en el horario César que era lo que siempre decíamos cómo hacemos un evento en el cual puedan coincidir todos tanto los que están en España como los que están en Latinoamérica que tenemos seis horas de diferencia horaria bien Juan no sé más preguntas estamos aquí prestos a poder contestar todas las preguntas que sean necesarias buenísimo si había encontrado una pregunta que había hecho Javier Lozano dice si los vouchers valen también para el examen de DevOps y la respuesta es sí estos vouchers que se adquieren que normalmente son digamos la de LEPIC sirven para los distintos tipos de LEPIC y así también para lo de DevOps mismo así cualquier cambio que necesiten hacer es nada más solicitarlo que nosotros digamos hacemos las sesiones correspondientes para que los puedan aplicar según el tipo de certificación que el alumno desee entonces por ese lado no te preocupes Javier a ver si tienen más preguntas ahora por lo menos me gustaría nada pasarle las palabras a ustedes mientras si es que tienen algo más que acotar mientras hay una pregunta más no no pasa nada Rafael Rafael está preguntando si se pueden tomar los exámenes de LEPIC 3 sin haber tomado las anteriores y no Rafael me gustaría pasarle eso a César lo que se pasa es que tienes que mirar a las pruebas de LEPIC como una una secuencia entonces se toma solamente la prueba LEPIC 3 que es una prueba de especialista no se no se pregunta en esta prueba cosas que son necesarias para ese conocimiento pero que ya están cubiertas en las pruebas anteriores entonces hay una secuencia de prerequisitos tienes que tener LEPIC 1 para hacer LEPIC 2 y tienes que tener LEPIC 2 para hacer LEPIC 3 una cosa que acontece todavía es que había una otra pregunta sobre la cuestión de la expiración de las pruebas de LPI hay una diferencia aquí entre la la expiración de la prueba y la validad de la prueba lo que dice respecto a poder avanzar en tu carrera entonces la certificación es válida siempre pero es válida para que puedas utilizar como prerequisito para avanzar en tu carrera por 5 años entonces lo ideal es que no pases 5 años para que para que que va a ser una nueva certificación más avanzada que valida las anteriores y eso y por qué que es así porque es una cosa que a a lo mercado las personas que contratan sean como profesionales sean a través de prestadores de servicios les gusta ver que las personas siguen avanzando en su aprendizaje entonces es así es como como la escuela tienes que conocer el abecedario mucho antes de poder discutir cuestiones de literatura entonces el abecedario son las certificaciones iniciales y ahí vas avanzando hasta las certificaciones de nivel 3 hay una excepción lpq1 no tiene prerequisitos o sea linux essentials no es un prerequisito para lpq1 pero ahora que ya tenemos muchas personas que ya hicieron la prueba de linux essentials las personas siempre nos dicen que linux essentials facilita obtener el certificado de lpq1 primero porque hay algunos temas que son similares además que sean tratados de manera más básica pero parece que una persona que hace la primera prueba de certificación después se queda más tranquila para hacer las pruebas de certificaciones posteriores y Juan había una otra pregunta ahora ya no sé dónde está de una persona que preguntó que tenía su certificación una certificación anterior que ya venció hace pocos meses y gustaría de hacer la nueva certificación para validar la anterior el EPI está muy sensible a las cuestiones de la pandemia las posibilidades que las personas no tuvieron muchas veces por disponibilidad de la prueba online en su lengua y los cierres de los centros de testes durante la pandemia no hicimos ningún lab de conexiones de papel durante ese periodo entonces lo creo que Hernán va a poner nuestros contatos después en la próxima diapositiva si tienes una cuestión de ese tipo por favor nos escribe eso lo estamos avaliando caso a caso y si hay la necesidad de ampliar ya ampliamos para todos los que tenían las pruebas expiradas durante el año de 2020 ya ampliamos la certificación para todos en la página lpi.org COVID creo que COVID-19 tiene informaciones sobre eso pero si tú claro si dejas tu certificación expirar por un año o más ahí no hay mucho que podemos hacer pero si hay alguna razón no pudieses hacer expiró venció como que a dos tres cuatro meses escribe a nosotros que vamos a encaminar tu requisito y vamos a intentar resolver ese problema especialmente si ya estás en el mercado de trabajo si tienes tus conocimientos si sigues avanzando en la obtención de los conocimientos de nuevo lo importante para el EPI es realmente que las personas estén más preparadas para ese mercado de ese ecosistema de conocimiento libre y abierto entonces no no quiere claro nuestro soporte viene de la venta de las certificaciones pero no no somos una empresa de venta de certificaciones entonces lo que nos preocupamos es que las personas tengan una oportunidad buena de avanzar en sus carreras solo quiero agregar César a lo que estabas hablando anteriormente referente a poder saltarse pues del EPI 1 el EPI 3 o saltarse todos los EPI que hay en el 3 y voy a hacer referencia a tu best seller de 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 tus charlas no hay atajos para el mundo mágico de las tecnologías libres entonces yo creo que también es si pueden verlo debe estar en nuestro canal de YouTube donde César justamente que no hay atajos uno quiere a veces hacer las cosas más rápidas quiere saltar brincar un espacio una línea dos líneas un tiempo pero lo real es que no hay atajos hay que seguir la línea hay que seguir los pasos a pasos y créanme que va a valer la pena el tiempo es bien invertido y más adelante lo que han invertido o lo que puedan invertir es mínimo al gran fruto que pueden tener en el futuro y nada estas oportunidades se van a aperturar cuando se registren vuelvo vuelvo a invitarlos a que se registren dentro de la página de people.lpi.org donde van a tener muchas oportunidades Juan por favor maestro de ceremonia ¿cuál es el siguiente paso? gracias Hernán verificando las últimas preguntas se pusieron activos en las redes sociales estuve respondiendo varias de ellas consultando justamente donde encontrar nuestras certificaciones pueden ingresar realmente a nuestro sitio oficial lpi.org y de ahí van a poder encontrar la sección de certificaciones donde van a estar todas digamos bien detalladas incluso con acceso a los materiales de entrenamiento a donde hacer las compras y hay una pregunta que me acaban de hacer en el Facebook que me gustaría realmente pasarles a Hernán o César es probable que ustedes lo sepan yo lo estaba buscando pero ya los paso Luis está preguntando está diciendo que el examen de DevOps no lo encuentra de manera online que solamente lo está encontrando de manera presencial yo tengo entendido que todos están disponibles de manera online pero puedo estar equivocado entonces Hernán o César saben algo más de esto es verdad aún no todos ni todos los exámenes están disponibles en línea ni en todas las lenguas voy a les contar un poquito de la historia de los exámenes en línea de LPI LPI durante mucho tiempo fue extremamente persistente a poder poner los exámenes en línea por cuestión de seguridad otros institutos tuvieron una serie de problemas con la cuestión de poner los exámenes en línea entonces a nosotros costó mucho hasta que tuviéramos una serie de testes con Pearson VIEW y todo más para garantir la seguridad de los exámenes entonces empezamos por la cuestión de la pandemia porque todo eso toma mucho trabajo de la verificación de los ambientes de la disponibilidad de cuestiones en número suficiente para disponibilizar versiones diferentes de las pruebas en líneas y eso es hecho por un grupo pequeño de personas que hacen para cada una de las pruebas que subimos para Pearson VIEW y el sistema con un VIEW no es lo mismo que Pearson VIEW utiliza en sus test centers entonces no podemos reaprovechar el trabajo que hicimos para los test centers para los que están en un VIEW entonces la idea es que vamos a hacer esto progresivamente con el tiempo pero verdad algunos exámenes como de VOPS algunos de LP3 aún no están disponibles en Pearson VIEW no tengo una fecha exacta de cuándo van a estar disponibles pero lo que puedo decir es que estamos trabajando para tener tenerlos todos y en todas las línguas lo más rápido posible incluso estamos el grupo que está trabajando en eso el grupo que es liderado por Fabian Torns nuestro director de certificaciones ya está trabajando con más gente para acelerar ese proceso pero es una cosa que demora no depende totalmente de LP3 pero estamos trabajando para eso al mismo tiempo claro así como todos estamos estamos queriendo mucho y con esperanza que esa vacuna en español llegue lo más rápidamente posible para que además de poder volver a tener los exames en test centers tener en papel en eventos donde podemos realizar los exames de una forma con menos costo que todo eso podemos voltar a realizar muy temprano y también a ver toda nuestra comunidad que además que nosotros estamos manteniendo el contacto a través de lives de eventos en línea y todo más a nosotros nos gusta mucho estar cercanos de nuestra comunidad que es donde más podemos charlar más cambiar informaciones y cambiar abrazos también gracias César y nada de repente podemos hasta aquí esas fueron las preguntas si quieren dar una palabra final es Hernán podemos conversar contigo nada en primer lugar agradecer a todo el equipo de LPI está Kenny a Keikling a Rafael a César a Juan creo que detrás de siempre cuando hacemos un evento no somos tres lo que hacemos del evento es un equipo que está detrás que también nos apoya es un equipo muy grande que hace posible que llevemos a cabo este evento eso y también agradecer a los partners que han estado de presencia el día de hoy a la comunidad que también ha estado presente y que siempre vamos a estar disponibles y los voluntarios y los voluntarios que siempre está Flavio que siempre es una persona que está siempre siguiéndonos que eso nosotros estamos por la comunidad la comunidad es el que nos da soporte lo que nos da vida y nada muchas gracias a todos si tienen preguntas siempre estamos disponibles he dejado ahí nuestros correos así que cualquier consulta que tengan por favor estamos ya no se puede responderte César yo siempre hablo la misma cosa nosotros contestamos a todas las preguntas que recibimos pero recibimos muchas preguntas entonces si nos retrasamos en contestar haz un forward de ese mismo mensaje para nosotros que va a subir al topo de nuestro inbox vamos contestar también no demoramos tanto así pero normalmente no espero una respuesta de un día para otro porque realmente tenemos mucho trabajo somos una equipe muy pequeña en LPI cerca de 50 personas para todo el mundo y todos realizamos muchas cosas dentro de LPI con la comunidad pero intentamos sí lo más importante para nosotros es de facto estar en contacto con la comunidad y garantizar que las preguntas de ustedes sean contestadas por nosotros es siempre un placer muy grande estar aquí con ustedes Hernán ya agradeció a toda nuestra equipe yo además de agradecer también a toda nuestra equipe aquí yo tengo un agradecimiento muy especial a Hernán porque Hernán fue la persona que tuve esa lideranza ese liderazgo en esos tiempos de pandemia de salir adelante y organizar nuestros eventos en línea y provocarnos con temas para ponencias incluso este best seller de que habló Hernán no existe no hay atajos para el mundo mágico de la tecnología fue una idea de Hernán entonces creé la ponencia y fue increíble como a partir de esa idea de la cual Hernán es el coautor cómo evoluyó y cómo la ponencia que hacemos hoy además que sigue teniendo siempre la misma base siempre yo con muchas más cosas gracias a la idea original la colaboración de Hernán y después a la traducción para el español de Juan yo tengo una alegría y un orgullo muy grande de pertenecer a este time con vosotros muchas gracias hermanos gracias César y gracias Hernán por las palabras si realmente fueron una gran cantidad de webinars que se dieron a lo largo del 2020 y yo creo que para este año no nos vamos a quedar atrás tenemos planeados muchos más y también como ha mencionado César dar las gracias Hernán porque con este tema que él mismo propuso de poder traer esto a toda la comunidad realmente se nota la importancia de esto para todos es un tema que así como mencioné al principio de este webinar es importante porque al final del cabo todas las personas que van tras las certificaciones es para poder buscar digamos muchos primer empleo muchos buscan mejores oportunidades y lo que ya están digamos bien posicionados quieren avalar sus conocimientos con un certificado entonces justamente la idea fue traer en contexto un poco la realidad de todos y exponer un poco de nuestras experiencias para que puedan digamos animarse y seguir los pasos que ya Hernández mencionaba anteriormente y digamos que tengan más oportunidades de alcanzar ese objetivo ahora de tener el empleo que cada uno desea no se olviden voy a recalcar un poquito en pocas palabras lo que estoy mencionando vayan tras los centros de entrenamientos contacten con nosotros si tienen algunas dudas o pueden ir directamente al sitio LPI ahí tenemos muchísima información y estas están disponibles en diversos idiomas luego anímense estudien prepárense y anímense a tomar estos exámenes obtengan las certificaciones y como les había mencionado el LPI tomó como iniciativa justamente ver la manera de poder hacer llegar estas vacancias estas ofertas laborales a cada una de estas personas que se encuentran certificadas hoy que van a poder tener acceso al People Portal el enlace al mismo es people.lpi.org van a poder digamos cadastrarse con su LPI y un pequeño password van a poder estar ahí digamos y van a van a poder hacer diversas diversos tipos de acciones dentro del portal y entre ellas justamente marcar la opción de poder recibir estas ofertas laborales entonces nada espero que este webinar haya sido del agrado de todos y claro si quedó algo por decir nosotros nos encontramos disponibles todos los días para toda la comunidad Hernán si Juan quería agregar nada más para finalizar que igualmente los invitamos a todos los que están atendiendo esta charla para el día 11 de febrero donde vamos a estar reunidos con las comunidades este es un evento de comunidades donde vamos a integrar a muchas comunidades hacer un evento un poco más largo que es casi de unas 6 a 8 horas de charlas va a estar la comunidad de LibreOffice la comunidad de Parrot OS la comunidad de CIS Admin la comunidad de DevOps la comunidad de Linus en español y nuestra comunidad de LPI y al final del evento vamos a abrir el micrófono para que las comunidades nos digan cómo LPI los puede ayudar entonces los invitamos también para eso porque seguimos con nuestra línea nuestro core es la comunidad y estamos aquí para darle este respaldo a las comunidades eso es lo que quería nada más invitarlos pasarles esta información seguro que les va a llegar este correo también a los que han participado para que puedan participar también de ese evento César y Juan no sé últimas palabras bueno yo creí que César también quería quería mencionar algo que le veía con la mano levantada pero creo que estoy no no solo que las palabras de Hernán ya fueron las mejores para mí está todo bien saludos a todos perfecto entonces nada más agradecemos a todos por la presencia y nada nos vemos en un próximo evento del LPI gracias Hernán gracias César y hasta pronto chau chau